Volvemos a vernos, Richard Jackdow. Supongo que no debería sorprenderme verte aquí. Es muy típico de Gryffindor adentrarse en el bosque prohibido en busca de aventuras. Bien dicho. ¿Y ahora qué hacemos? Sígueme. Iré hasta donde pueda. Pero me temo que me costará un poquito volver al lugar de mi fallecimiento. Busca un bebedero para pájaros. Cuando lo encuentres, di... ¡Intramuros! Creo que es latín... o griego. Como es obvio, nunca presté mucha atención en clase. ¿Vamos? Intramuros. Debo de estar acercándome a los restos de Jackdow y a esas páginas. Ahí está Jackdow, tan muerto como siempre. ¿Qué pasó aquí? ¿Podría repetirse? Aquí está. El mapa que fue la perdición de Jackdow. ¿Hay algo más allá de esta habitación? ¿Qué? Esto es inquietante. ¿Qué ocurre? He visto esto antes. En Gringotts y en la sección prohibida. ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! ¿La sala empieza a inundarse? ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? Solo espero que esta magia me proteja hasta que consiga salir de aquí. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Es posible? ¿Es usted? ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero. Es el profesor Rackham. En efecto, debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí. Tengo la misma edad que usted e Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. ¿Ha prestado atención? ¿Y debo asumir que comparte nuestra habilidad? ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Como seguramente ya sepa, nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia. Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen. Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento. No las desperdicie. No, profesor. Gracias. Tenemos mucho que hablar. Pero antes, está aquí por un mapa hallado en cierto libro. Ponga el libro en el pedestal. No tengo el libro aquí, señor. ¡Qué desgracia! Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro. Las estatuas y grabados de la casa del acantilado son de usted. Es vidente. Así es. ¿Usted sabía que estaría aquí? No puedo decir más de momento, salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo. ¿Por qué se llama esta sala la cámara de los mapas? Es un poco confuso. Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal. Muy bien. Recuperaré el libro enseguida. Bien. Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado. Señor Clopton, preste atención. Lo siento, señora Kogawa. Dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo. Como en tu casa. El objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad. Ya que, ante todo, se trata de un medio de transporte. Algo que muchos habéis olvidado. Aquí no aprenderéis a lanzaros en picado, ni a dar vueltas, ni giros completos. Eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch, como los Toyohashi Tengu. Veo que no te van. Bien. Veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano. Si necesitáis que os refresque la memoria, colocaos junto a la escoba. Decid, ¡arriba! Alto y claro, pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella. ¡Arriba! Gracias. Venga, os toca. ¡Arriba! ¡Arriba, estúpida escoba asquerosa! ¡Arriba! Una pierna a cada lado. Nada de montar a la amazona. Si os andáis con tonterías, caeréis a la primera racha de viento. ¡Arriba! 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 Y si oís mi silbato mientras estáis en el aire, ¡aterrizad de inmediato! Bien hecho. Ahora que se ha acostumbrado a la escoba, vamos con un ejercicio más avanzado, ¿vale? A ver qué tal. Te he visto volar por esos aros. Parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela. Me imaginaba que querrías algo un poco más... complejo. Pero me estoy precipitando. No nos hemos presentado. Soy Everett Clopton. Me equivoco al pensar que a los Gryffindor como tú les interesan las aventuras a lo grande. Kogawa parece estricta. No quiero meterme en líos. Kogawa no se dará ni cuenta. Además, un pájaro no aprende a volar quedándose en el nido. Sígueme. ¿Dónde habéis estado? Hola, profesora. Solo tratábamos de practicar un poco más. Vais a perder bastantes puntos por no seguir mis instrucciones. Señor Clopton, me decepciona. Está en esta clase porque... Yo... Porque sigue sin valorarse a sí mismo y a su escoba como es debido. Pero, profesora... Ya basta. La clase de hoy ha terminado. En cuanto a ti, deberías tomar mejores decisiones para la próxima. Anímese. Ha volado bastante bien. Sebastián, cuánto tiempo. Es verdad. Me alegro de que recibieras mi lechuza. Tengo algo que enseñarte. Primero, gracias por lo que hiciste en la biblioteca. No es nada. Scribner intentó castigarme, pero tengo formas de librarme de esas cosas. Bueno, te la cargaste por mí. Y eso no es poca cosa. ¿Encontraste lo que andabas buscando? Así es, pero faltaba algo. No sé si este es el lugar indicado para hablar de ello. Entendido. Podemos hablar más dentro de un momento, en la bóveda. Ni siquiera los profesores la conocen. Por aquí. Aquí hay un pasaje secreto. ¿Cómo has dado con este sitio? Por mi amigo, Ominis Gond. Lo llamó La Bóveda. ¡Rebelio! Solíamos jugar a los Gobstones aquí continuamente. Con mi hermana, Anne. Adoraba el dichoso juego. Daría lo que fuera por perder contra ella de nuevo. No te lo había dicho. Juré a Ominis que viviría este lugar, así que por favor, que quede entre nosotros. No se fía de nadie, pero ha confiado en mí desde el día que nos conocimos. No querría estropear eso. Solíamos colarnos aquí casi todos los días. Nunca nos han pillado. Creo que conocí a Ominis en pociones. O fue en herbología. He notado que usa la varita para recorrer el castillo. Así es, pero no sé cómo. Ominis nació ciego y no hay hechizo capaz de revertir eso. Su varita parece tener vida propia. Aunque no me extraña. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. ¿Así encontró este lugar? No, alguien de su familia lo conocía. Los Gobstones están llenos de secretos. Nunca he oído a nadie más hablar de esto. Y desde luego, nunca he visto a nadie más aquí. Repito, no menciones esto a nadie. Sobre todo a Ominis. No siente mucho aprecio ni por su familia ni por sus secretos. Pero este sitio es especial para él. Entendido. Pero, ¿por qué Ominis no siente mucho aprecio por su familia? Su familia paterna desciende por vía directa de Salazar Slytherin. Uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. La mayoría están obsesionados con la pureza de la sangre. Ominis no los soporta. Y será el primero en decírtelo. El caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos. E incluso para practicar hechizos prohibidos. ¿De verdad? ¿Como cuáles? Como la maldición explosiva. Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos. Parece un hechizo peligroso. Hablas como Ominis. No le gusta que se usen hechizos prohibidos. Aunque sí disfruto aprendiendo este. Un hechizo como con Fringo solo es peligroso de verdad sin entrenamiento. Esta magia no hay que prohibirla, sino enseñarla de forma apropiada. Lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia. Pero deberías aprenderlo. Aquí puedo enseñarte de forma segura. Debo decir que lo he disfrutado. La primera vez que Ominis y yo practicamos con Fringo, nos quemamos las cejas. Habría pagado por ver eso. Juré que nunca lo dejaríamos. Ese hechizo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo. Este es exactamente el tipo de magia que esperaba aprender. Pues hay más. He pasado mucho tiempo aquí practicando hechizos similares. Aunque la verdad es que no hablé a Ann y a Ominis de todos ellos. Hacía un tiempo que no venía aquí. Sin Ann no es lo mismo. Siento lo de tu hermana. Si hay algo que pueda hacer... La próxima vez que vaya a Felcroft podrías venirte. ¿Y conoces a Ann? Le vendría bien animarse un poco. Tú dime cuándo y nos vemos. Echa de menos, Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro guardián, el tío Solomon. Por desgracia, también lo conocerás a él. Conocer más alumnos es precisamente lo que necesita. Será un placer. Genial. Por cierto, ¿qué era eso que no podías hablar antes en el vestíbulo? No sé bien por dónde empezar. Dijiste que faltaba algo en lo que encontraste en la biblioteca. Supongo que tiene que ver con lo que me dijiste. El traslador, Gringotts y Ranrock. No se te escapa nada. Y sí, así es. Como seguro que ya sospechas, todo esto es algo más complicado. Te escucho. Debes prometer que esto quedará entre nosotros. Te confié la existencia de esta bóveda secreta. Puedes confiar en mí. Muy bien. Puedo ver vestigios de magia antigua. ¿Magia antigua? No sé qué esperaba que dijeras, pero eso no, desde luego. ¿A qué te refieres exactamente? La verdad no lo sé con certeza. Lo único que sé es que puedo ver rastros de una vieja magia que los demás apenas ven. Fig y yo creemos que Ranrock ha logrado un modo de dominar ese poder mágico. ¿Me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos? Eso es lo que intentamos averiguar. ¿Y esta capacidad tuya, te permite también manejar esta magia? No, no sé. Pues cuando lo sepas, avísame. Llevo mucho estudiando formas arcaicas de magia. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Mientras tanto, con Rookwood y Ranrock detrás de ti, sospecho que se impone practicar un poco más la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este sitio queda entre nosotros. Hola, Sebastián. Espera. Oye tú, que te oigo. Ah, hola. Eres hominis, ¿no? Creo que coincidimos en pociones y en herbología. Reconozco esa voz. Te he oído hablar con Gareth Weasley en clase de pociones. Acabas de entrar a quinto. ¿Acabas de llegar de la bóveda? ¿Cómo has entrado? ¿Esa sala se llama la bóveda? Anda. Bueno, estaba explorando y de repente me encontré en un pasadizo muy raro. No me mientas. Nadie se tropieza con esa sala. Te lo ha dicho Sebastián, ¿no? Como se te escape una sola mención a este lugar, ni tu querido profesor Figg podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director. No tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito. No tienes por qué amenazarme. No voy a decirle nada a nadie de tu bóveda. Y Sebastián es un buen amigo. No deberías pensar mal de él tan rápido. No necesito que me hables de mi amigo más antiguo. Muchas gracias. Ominis, me refería a... Sé a qué te referías. Sebastián ya se mete en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. ¿Profesora Weasley? En algún lugar lejos de ojos curiosos. Discúlpeme, el director me ha entretenido y... Por las barbas de Merlín. Veo que no pierde el tiempo. Muy bien hecho. ¿Entramos? Tras usted, profesora. ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general, los estrellas se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante. ¿Dick, profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara. ¡Uy, cuidado! ¿Eh? Ah, ahí estás. Espera un momento. Dick va contigo. ¡Hola! ¡Ah, Dick! Te estábamos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala desde la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para puciones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. Genial. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. 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 Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. La profesora Weasley dijo que debía consultarte para cambiar el ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? Me gustaría que la sala fuese natural y de rosa, como si estuviera al aire libre. Suena perfecto. ¡Mmm! ¡Menuda diferencia! Claro, no hay por qué mantener un estilo si no le gusta. Siempre puede pedirle a Dick que vuelva a cambiarlo. Ya sabe bastante de alteración. Gracias, profesora. La sala está llena de posibilidades. En efecto, da igual el tiempo que pase aquí. La sala siempre consigue sorprenderme. Un espacio más grande. ¿Cómo ha pasado eso? La sala se equipa de acuerdo a sus necesidades. Notaría que necesitaba más espacio para practicar los hechizos. Si quiere seguir personalizando el espacio, puede usar esas hechicerías. Hay más, tanto dentro como fuera de la escuela. Gracias, profesora. Estaré alerta. Bien, me marcho, pues. Ahora este espacio es suyo. Úselo con cabeza. ¿Ha vuelto? Por fin. El ministro Spavin habla por los codos. No dejaba de despotricar sobre dragones rebeldes. No quería oír nada sobre duendes. Hablando de lo cual... Profesor, han pasado muchas cosas en su ausencia. Nick, casi decapitado, me pidió que cogiera a Rosbiff podrido de la cocina. ¿Rosbiff podrido? Sí, a mí también me pareció raro, pero llevamos el Rosbiff a ser podmore del Club de Cazadores sin Cabeza. ¿Ha conocido al Club de Cazadores sin Cabeza? Seguro que ha sido inter... Sí, y luego tuve que buscar la cabeza de Richard Jackdow entre las calabazas para que me contara cómo murió. ¿Quién diablos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí hace mucho tiempo. Me habló de una cueva secreta. Fui allí y... justo al lado del esqueleto de Jackdow. Encontré las demás páginas. ¿Tiene las páginas? Sí. Y como Jackdow había seguido el mapa que contenían, cuando encontré las páginas encontré la ubicación del mapa. No es nada menos que una sala bajo Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? ¿Vamos? Esperaba esa reacción. Ah, y tenemos que llevar el libro. Por cierto, la sala se llama Cámara de los Mapas, y allí nos espera un retrato de Percival Rackham. ¿El profesor Rackham? Estoy deseando conocerlo. ¿Cómo obtuvo ese tal Jackdow las páginas del libro? Es evidente que Peeves las robó y que Jackdow se las robó a él. Ah, Peeves. ¿Y pensar que siempre lo hemos tenido debajo? No, 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 no. Esto promete. Un mapa. Eso es Hogsmeade. Y esto... El bosque prohibido. Y cómo no. Hogwarts. Qué maravilla. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Hola, profesor Rackham. Hemos puesto el libro en el pedestal, como pidió. Y este es mi mentor, el profesor Figg. ¿Cómo está, profesor Figg? Y usted, joven, ve ahora por qué tenía que regresar con el libro. Ya. También entiendo por qué llama esto la Cámara de los Mapas. El que haya llegado tan lejos me indica que posee una capacidad mágica extraordinaria. Una capacidad cuyo potencial y poder liberará si demuestra su valía. La ubicación de cada una de las cuatro pruebas irá apareciendo en el mapa. Supondrán todo un desafío y le darán acceso a un valiosísimo conocimiento. Pero deberá completarla sin recibir ayuda. ¿Recuerda la imagen del pensadero que vio en mi Cámara de Gringotts? Usted y su amigo Charles hablaron del traslador y de las pruebas creadas para quien pudiese ver rastros de magia antigua. Exactamente. Charles es otro de los guardianes. Un puesto que nos asignamos siglos a... Por el saber que hemos tenido que jurar mantener oculto. Hasta, tal vez, ahora. Así que, ni el pasadizo de sus ruinas a Gringotts, ni la Cámara Acorazada, ni la Sección Prohibida, ni dar con esta sala, ¿eran pruebas? Eran una parte importante del viaje, pero no eran pruebas en sí. No obstante, el hecho de que haya llegado tan lejos es una buena señal. Las pruebas se idearon para garantizar que el poder y el conocimiento que hemos mantenido tanto tiempo en secreto no caigan en malas manos. Pondrán a prueba sus capacidades, tanto innatas como aprendidas. Pero de igual importancia es que todo cuanto contemple al completar las pruebas ayudará a que decida qué hacer con todo lo que compartimos. Necesitará paciencia. Las pruebas tienen mucho que enseñarle. Llevará tiempo. Me temo que no podemos permitirnos ese lujo. Hemos esperado mucho, profesor Figg. Seguro que un poco más. Respetuosamente, señor, aunque no sé qué secreto guarda. Sí sé que aquí mi joven acompañante ha visto rastros. Rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Y encontramos un duende más poderoso de lo habitual con magia así cuando nos íbamos de su cámara de Gringotts. Quizás sea ya demasiado tarde. Sí que es una grave noticia. Mira, joven, dígame, ¿confía en el profesor Figg? Sí. Entonces, en vista de su considerable habilidad y todo cuanto ya ha logrado, comenzaremos. Encontrará la ubicación de la primera prueba marcada en el mapa que tiene debajo. Aunque el profesor Figg puede ayudar a localizar las pruebas, solo puede completarlas alguien con nuestra capacidad. ¿Echamos un vistazo? Conozco esa torre. No está lejos. Puede que la haya visto. Me resulta familiar. Quizás su joven acompañante ha viajado más de lo que usted piensa. Como su mentor, lo mínimo que puedo hacer es ir delante para comprobar que es seguro. Venga cuando pueda. Dijo que conocía esa torre. ¿Qué puede contarme sobre ella? Me temo que no mucho. He pasado por ahí decenas de veces. Está al norte de Hogsmeade. Según recuerdo, parece abandonada. Sin embargo, está claro que la torre oculta más de lo que se ve a simple vista. nos veremos en la torre en cuanto pueda. Hasta entonces, tenga cuidado y no diga a nadie a dónde va. ¿Hay alguien ahí? No. Seguidores de Runrock. Veo a una docena, pero podría haber más. ¿No podemos esquivarlos y aparecernos en la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Sin embargo, me gustaría saber por qué están aquí. Han montado el campamento algo más adelante. Sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más. Vamos. Órdenes directas de Runrock. Estas órdenes indican que buscan algo relacionado con unos nombres. ¿Qué nombres? ¿Por qué aquí? Esto es la torre de San Bacar. Hola, profesor. ¿Ha dicho torre de San Bacar? Así es. El profesor Bacar es un guardián al que aún debe conocer. Me alegra ver que acerté al asumir que nos veríamos de nuevo, poco después de nuestro último encuentro. Aunque, por la conmoción que he oído, debo suponer que no le resultó sencillo llegar hasta mí. No, profesor. Encontramos duendes fuera de la torre. Que los duendes supieran de mi cámara es inquietante. Pero si también han hecho una conexión con esta torre, la amenaza podría ser mayor de lo que pensaba. Razón de más para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se ha abierto una reserva de magia antigua como las que ya ha visto antes. Úsela para acceder a un umbral. Me temo que no puedo decir más. Como el profesor Figg no puede ir con usted, le esperaremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que vea. Necesitamos comprender cómo sabían los seguidores de Runrock de una torre que perteneció a un guardián. Sin embargo, por el momento tiene cosas más importantes en las que pensar, como un almacén de magia antigua, ¿no? Sí, señor. Entonces, dejaré el asunto en sus cada vez más capaces manos. Dicho eso, tenga cuidado. Sí, señor. Lo veré de vuelta en la cámara de los mapas. de la cámara No, no, no. Tu capacidad para transformar lo que te rodea es extraordinario. ¿Qué ocurre? Mi padre no tiene visos de mejorar. Temo que jamás se recupere de la muerte de mi hermano. Es angustioso ver sufrir a los seres queridos. La sequía fue hace años, pero el dolor por su pérdida es tan profundo ahora como lo fue en su momento. Más que pilares bonitos, necesita paz. ¿Y si pudiera ayudarlo, profesor? Ya haces mucho por tu padre. No es suficiente. Quiero que no sufra más. Ya sé que resulta tentador usar esta magia que estás dominando para traspasar los límites del mundo físico. Sin embargo, las emociones humanas tienen su poder. Ni la bruja más bien intencionada y competente es capaz de saber las consecuencias de manipularlas de forma irrevocable. ¿Y qué puedo hacer ver cómo el sufrimiento lo carcome? Tú no debes cargar con ello. No hay año en que los alumnos no me sorprendan viendo cosas absurdas en las hojas de té. Oh, bienvenida de nuevo a Hogwarts, profesora Morganac. Creo que tardaré un poco en acostumbrarme, profesor Rookwood. Me alegré al saber que había aceptado el puesto de profesora de defensa contra las artes oscuras. Siéntese, Isidora. Cuéntenos sobre sus viajes. En realidad esperaba que usted y los demás quisieran venir a mi casa esta noche. Tengo muchas cosas que contarles. Sería una maravilla. Se lo diremos a los demás. Estupendo. Pues les veré allí. ¿Qué tenemos aquí? Voy a clase en Hogwarts, señor. Y este es el profesor Figg. Profesor Charles Rookwood a su servicio. ¿Ha superado a alguien la primera prueba? Así es, profesor Rookwood. Lo vimos en el pensadero de Gringotts con el profesor Rackham. Así es. Así que has encontrado el traslador para ir a la cámara del profesor Rackham y has descifrado el mapa del guardapelo que encontraste encima de ese pensadero? Sí. He encontrado algo que no sé qué es flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrarás un objeto similar en cada prueba. Debes encargarte de que no les pase nada. Los necesitarás para completar el viaje que hemos preparado para ti. Una vez que los tengas todos, te diremos qué hacer con ellos. Muy bien. ¿Puede decirme algo de la siguiente prueba? Antes de continuar, quería hablar con Charles acerca de la urgente situación de los duendes. ¿Los duendes? Esta persona ha visto rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Junto con su mentor, el profesor Figg, no solo encontró duendes acechando fuera de la torre de San Bacar, sino también un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Me temo que lo más sabio sería detener las pruebas hasta saber más. En este asunto confiamos en usted, por supuesto. Veamos. Espere, profesor. El nombre Ruput no le parece... ¿Que hay una conexión con Víctor? Tal vez. Pero no podemos estar seguros de su importancia de tenerla. Por el momento, dígame qué vio en el pensadero. Antes de que Isidora, la bruja del último pensadero, fuese profesora de Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre el uso de magia para eliminar el dolor. Esperemos que el próximo pensadero nos dé más contexto. De momento debemos averiguar qué sabe Ranrock. Con sinceridad, no sé ni por dónde empezar. Quizá conozca a alguien. Una vez vi a Siron hablando con un duende en las tres escobas. Parecían amigos. Bueno, merece la pena probar. A ver qué averigua. Y por supuesto, no olvide... Mis estudios. Sí, señor. Hola de nuevo, señor Moon. Tenía la esperanza de volver a verte, joven. Gladwin Moon, cegador de Hogwarts, a tu servicio. Antes, permíteme disculparme si estaba un poco inestable cuando nos vimos por última vez. Me temo que había tenido un encuentro desconcertante. Aunque he oído que tu visita a Hossmeet fue mucho más animada que la mía. Animada es una forma de definirlo. Yo no me esperaba un ataque troll. Claro que no. Y por lo que he oído, el pueblo tuvo suerte de tenerte allí. De hecho, mi última visita a Hossmeet es el motivo por el que esperaba dar contigo. Me vendría bien tu ayuda con algo. ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche. Por suerte, tenemos alumnos... Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento. Mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua. Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna. Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche. Quédate con eso por ahora y yo te iré contando más cosas de camino. Desde aquel día tan terrible en la aldea. Esas curiosas estatuas han estado apareciendo por todo el castillo. Incluso hay algunas por Hossmeet. Parece que alguien intenta atormentarme. A ver, aquel día en Hossmeet, al doblar una esquina, me encontré cara a cara con un Bogart. Un ser que cambia de forma. Y adopta la de lo que te da más miedo. Este adoptó la forma de un Demigais. ¿Un Demigais? Sí, una criatura aterradora que puede ver el futuro. Muy perturbadora. Me topé con una en Corea cuando era un chaval. Una experiencia terrible. Las estatuas son Demigais. Supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre. Algún canalla usó un Bogart para descubrir mi mayor miedo y usarlo contra mí. Tengo mi sospecha sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables. Espero que cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas. Por eso, necesito que me ayudes a retirar las estatuas. ¿Por qué yo? Por un par de motivos, la verdad. Primero, porque te has ganado una reputación desde aquel incidente que tuviste con los trolls en Hossmeet. Segundo, por macabro y horrible que sea un Demigais, la mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo. Sin embargo, tú ya has visto cómo me afectan. Yo es que ya no sé qué hacer. No soy capaz de acercarme a ellas. De hecho, sé de dos estatuas justo aquí, en la torre del profesorado. Tal vez podrías empezar por retirarlas para que pueda dedicarme a mis deberes nocturnos. Será un placer ayudarlo, señor Moon. Sabía que podía contar contigo. Primero, ¿sabes lanzar un encantamiento desilusionador, verdad? Combina hacerlo antes de vagar de noche por la torre. A continuación, verás que la puerta está cerrada. ¿Y cómo lograrás entrar? Con un alojo mora. ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres como yo cuando tenía tu edad. Hacía lo que me venía en gana. Y lo aprovechaba al máximo. Todos me querían por ello. ¡Ay, qué tiempos! Encontrarás una estatua en el baño de prefectos y la otra en la enfermería. Buena suerte y gracias. Hola, señor Moon. Tengo las lunas que me pidió recoger. ¡Cielos! Eres tan valiente como esperaba. ¡Qué buen comienzo! Si conseguimos más, quizá arroje algo de luz sobre quién es el responsable de esto. Al principio, claro, sospeché de Pips. Él provocó que Ron Coruscant, el anterior celador, se jubilase antes de tiempo con sus bufonerías intolerables. Pero eso no explica el Bogart de Hossmith, ¿verdad? Claro que no. Con tu ayuda, estoy decidido a descubrir la identidad de mi torturador. Me intriga mucho. Me gustaría ayudar a resolver el misterio. Tú, joven, eres una persona rebosante de gentileza y erudición. Y tengo algo que ofrecerte a cambio de tu ayuda. Recuerda, las lunas solo pueden obtenerse de noche. Por ello, te animo a usar encantamientos desilusionadores si hace falta. ¿Cuántas estatuas hay que buscar? No sé el número exacto, pero he visto decenas. Parecen estar por todas partes. Si queremos averiguar lo que significan, tienes mucho trabajo por delante. Mencionó ofrecerme algo a cambio de mi ayuda. Así es. Cuando me traigas suficientes lunas, te mostraré formas de alojo mora aún más poderosas. No todas las cerraduras son tan simples como la de la torre del profesorado. Entendido. Mantendré los ojos abiertos. Te lo agradezco. Bienvenidos. Veo que ya conocéis a algunos de los muchos animales que estudiamos aquí. Eso sí, os recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos. A su manera, todos son peligrosos, sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido. En fin, parece que les falta algo de práctica. Vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal. Señorita Sweetin, ¿sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Howin. Hola, soy Poppy, Poppy Sweetin. Pasa del discurso de la profesora Howin. Ella exagera muy a menudo. Todos los animales en clase son inofensivos. Señorita Sweetin, preste atención. La lengua de un puffskin puede darle un disgusto. Sí, profesora. Mira, puedes practicar con Gerald, pero vigila su lengua. Buen trabajo. Ahora, dirijámonos a los corrales y elijamos otro animal. Por favor, tengan cuidado al darles de comer y acariciarlos. Señorita Sweetin, ¿por qué no le enseña a la nueva incorporación el corral de los Kenisels? Por aquí. Los Kenisels están allí. Por un par de bigotes de Kenisels deberían darme algunos canads. Suficiente para comprar algo en Honeydux. ¡Cosa tonta! ¿Pero qué haces del nombre de Merlin? Ah, popila rarita. ¿Tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos? ¡Su nombre es Perséfone! ¡Se llama Perséfone! ¡Es el más gracioso! ¡Vamos! Hola, profesora. ¿Deseaba hablar conmigo? Sí. ¿Qué le ha parecido su primera clase de animales? Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. Bien. Parece que entiende que si se controla debidamente a los animales, pueden ser muy importantes en nuestras vidas. Algunos nos proporcionan materiales cargados de magia, si los cuidamos debidamente. Esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes. Bien hecho, por cierto. La próxima vez tendré que encargarme yo. Sí, profesora. Son casi tan malvados como los salvajes de la banda de Rookwood. Por desgracia, tenemos que sufrirlos y encontrarnos los animales muertos. ¡Qué desperdicio! Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. ¿El ministerio, tal vez? Una idea muy optimista. En fin, ¿por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? La profesora Weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto. Le enviaré una lechuza. Entretanto, le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre. ¿Necesitabas algo, Poppy? Gracias de nuevo. Por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo. Has sido un augurei en el desierto al mediodía. Espero de verdad que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien ha sido una grata sorpresa. Al menos, ese es el significado que le dimos. No podía quedarme ahí y ver cómo hacían daño a esa pobre criatura. Pensamos parecido. A todo esto, hay alguien a quien quiero presentarte. En el bosque. Me has intrigado. Muy bien, te sigo. Contaba con ello. No suelo traer a cualquiera aquí. De hecho, solo has venido tú. ¿En serio? Vaya, gracias, creo. Pero, como te dije, pensamos igual. Toda una sorpresa. Ah, menudo tiempo hace últimamente, ¿verdad? Poppy, ¿a dónde me llevas? Es mejor si te lo enseño, créeme. No te preocupes, ya casi estamos. Es ahí delante. Atrás. Te presento a Hywin. ¿No es maravillosa? Venga, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Con los hipogrifos hay que mostrar cierto decoro antes de acercarse. Lo sabía. Es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien. Puedes darle de comer y cepillarla, si quieres. Vengo a echarle un ojo de vez en cuando. Le traigo comida y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo parezca, pero es una auténtica metomentodo. Y bien, ¿qué piensas de Hywin? Me ha parecido increíble. No me creo que me la hayas presentado. Ya imaginaba que os llevaríais bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos han visto hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Puede. ¿Sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo jamás te dejará de lado? Lo he vivido con ella. ¿Cómo te cruzaste exactamente con Hywin? Es una larga historia, pero la rescaté de los furtivos hace unos años. La puse a salvo y, bueno, se la veía bien. Hasta hace poco. No sé si te habías dado cuenta, pero tenemos un problema de furtivos en esta zona. Así que me preocupa no estar cerca si deciden ir otra vez a por ella. La profesora Hywin también mencionó a los furtivos. Pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo estar de acuerdo con la profesora Hywin, pero esta vez lleva razón. La influencia de los furtivos está creciendo. Lo veo todos los días en el pueblo. Merodean, hablan con la gente. Están tramando algo, pero no sé el qué. Eso parece extraño. Es como si estuvieran planeando algo. Exacto. Creo que voy a investigar. Descubriré qué está pasando y qué están haciendo. Creo que es buena idea. La información es poder. Cuanta más información tenga, mejor podré proteger a Hywin. No te dejas intimidar. ¿Me informarás de lo que averigües? Ah, vale, lo haré. Tengo que irme, pero hablaremos pronto. Espero. Hola, señorita Ryan. Me gustaría agradecerle de nuevo su ayuda con Rookboot y Harlow el día del ataque troll. Llámame Sirona. Ha sido un placer ayudarte. Oh, esos dos son unos canallas. Me alegro de que tu acompañante y tú estuvierais aquí. Yo también. Estaba hablando con un duende ese día. Sí, Lodgok. Es un amigo. Parecía que mantenían una buena relación. Lo conozco desde hace años, desde que yo estudiaba y servía mesas aquí, mucho antes de que yo comprara el local. Era bastante amable, pero no éramos amigos. Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos. ¿Y ahora son amigos? Sí. Llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses. A pesar de ello, me reconoció al instante. Es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase. Le bastó un segundo para darse cuenta de que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores. Lodgok está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros. En ese caso, me gustaría hablar con él, sobre Ranrock en concreto. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído de que Ranrock trabaja con nuestro amigo Rookwood. Así es. Si no está aquí, estará haciendo negocios en cabeza de puerco. Es un honrado comerciante de metales. Dile que hemos hablado. No es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas, aunque sea alguien tan joven como tú. Dicho esto, si quieres información sobre Ranrock para pararle los pies, Lodgok será tu aliado. Pareció no inmutarse con Rookwood y Harlow el otro día. ¿No le dan miedo? No son más que unos abusones. No los he tolerado en mi vida. Y desde luego, no voy a permitir que molesten a mis amigos. No me malinterpretes. Son magos peligrosos y no hay que subestimarlos. Sin embargo, hay que enfrentarse a ellos para que recuerden que los demás nos cuidamos las espaldas entre nosotros. ¿Se ha enterado de en qué están colaborando Ranrock y Rookwood? Sé poco más, aparte de que parecen haber formado una especie de incómoda alianza. La amistad entre magos y duendes ya es poco común, pero ¿entre estos dos? Uno necesita algo del otro, te lo garantizo. Dicho esto, me temo que son como una víbora de dos cabezas. Habrá que acabar con los dos para impedir los planes que anden tramando. Gracias, Sirona. Cuando veas a Lodgok, salúdalo de mi parte. Hola, Lodgok. Sirona me dijo que estaría aquí. Ah, sí, no me digas. ¿Te envía con novedades? No, en realidad quería hablar contigo sobre Ranrock. Ah, me acuerdo. Las tres escobas. El día del ataque troll. Es a ti a quien busca. Sí, y necesito saber qué traman él y sus seguidores para mantenerme un paso por delante. Digamos que lo sé. ¿Por qué debería confiar en ti? Sirona confía en mí y me dijo que pensaba que nuestros intereses coincidían. Bueno, si Sirona se fía de ti, muy bien. Quizás sepa algo que podría ayudarnos. Una forma de hacer que Ranrock me confíe sus planes. Te escucho. Hace años, una bruja cruel robó una reliquia duende sagrada. Se dice que ahora descansa en su sarcófago. En una tumba donde solo pueden acceder magos. Ranrock y yo tuvimos un desencuentro hace mucho tiempo. La reliquia podría volver a unirnos. Muy bien, recuperaré la reliquia si me prometes que me revelarás los planes de Ranrock. Tendremos que confiar. Yo, en que tú no te fugarás con la reliquia. Y tú, en que compartiré lo que averigüe. Coge las cosas que necesites y reúnete conmigo junto a la tumba de la bruja. ¿Qué es exactamente la reliquia a recuperar? Un objeto valioso conocido como el yelmo de Urtkot. La bruja se consideraba coleccionista y adquirió el yelmo como un recuerdo. Le daba igual el dolor que eso provocase a los duendes. Los duendes creen que el legítimo dueño de cualquier objeto es su fabricante, no su comprador. Los magos ven las cosas de un modo distinto. Raro es que duendes y magos hayan podido trabajar juntos. Hay innumerables diferencias entre nosotros. Eso parece. Quizá te sorprenda saber que yo no creo que esas diferencias sean insalvables siempre. Por ese motivo estoy yendo hoy contigo a esa tumba. Ah, ahí está. La tumba de la bruja. ¡Oh, qué espanto de sitio, eh! Te deseo suerte con el yelmo. La varita tendría que proporcionarte una ventaja. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? No tendrás alguna idea de lo que podría estar esperándome en la tumba, ¿verdad? Al haber involucrado a una bruja tenebrosa, cabe la posibilidad de que te encuentres con los protectores conocidos como Inferi. Esas viles criaturas medran en el frío y las tinieblas. Se las vence con luz, fuerza y, muy especialmente, con fuego. Parece que hay una conspiración entre Runrock y Rookwood. ¿A qué se deberá? Lo había oído. Cuando los corazones oscuros conspiran, raramente se dejan claras sus mutuas intenciones. Solo puedo especular, pero imagino que la suya es una alianza frágil y difícil. Esperemos que la nuestra no sea así. ¿Qué tiene este yelmo que lo haga tan especial? El yelmo de Urtkot es una reliquia antigua, forjada en una época de unidad entre los clanes de los duendes. Inspiraba grandeza, hasta que dejó de ser nuestro. Entonces, se convirtió en algo diferente. Un símbolo de lo que se ha perdido. De lo que nos han arrebatado los magos. Recuperarlo significaría mucho para los duendes. Y para Runrock. Me estaría agradecido si se lo devolviera. Todo se ha aclarado ahora que estamos aquí. Espero que nuestra alianza sea provechosa. Te deseo suerte una vez más. Lodgok, el sarcófago se había saqueado. No encontré el yelmo, solo un Aswinder muerto. ¡Maldición! ¡Se nos han adelantado! Hay que conseguirlo antes de que Rookwood lo use para congraciarse más con Runrock. Vi uno de sus campamentos no muy lejos de aquí. Pero me temo que tendrás que ir a solas. Mis días de lucha quedaron atrás. Salgo para allá. Bien. No hay tiempo que perder. ¿Consigue el yelmo antes que Rookwood? O perderemos nuestra oportunidad de sacar ventaja con Runrock, por pequeña que sea. Recuperé el yelmo de los Aswinders. Bien. Seguro que esto impresiona a Runrock. El yelmo brilla aún más de lo que imaginaba. Los grabados. El contorno del perfil. Es más que notable. Es impresionante, Lodgok. Entiendo por qué querías recuperarlo. Prestaste un servicio a los ladrones al recuperarlo. Conozco muchos duendes que habrían matado por él. Ah, entonces me alegro de haberme librado de él. Gracias. Así me ganaré la confianza de Runrock. Se lo llevaré de inmediato. Quizá lo distraiga de su búsqueda. ¿Búsqueda? Es una corazonada. Me has impresionado muchísimo. Me alegro de haber confiado en ti. ¿Dick? Ah, Dick está contento de verte. Dick vio esto en la sala el otro día. Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. Dick ya había visto uno de estos. Dick lo llama... Trincasaco. Trincasaco. Perfecto para recoger y transportar animales. Ah, qué brisa más agradable. He estado pensando en lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. Venga, ven. Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. Bien. A Dick le encanta salir. Fue una época oscura en la vida de Dick. Dick estaba al servicio del mago más cruel que haya conocido. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick envió por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Hemos llegado. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales. Sobre todo los Puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el Puffskin y para adentro. Muy bien. He rescatado a un Puffskin. Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco. Los furtivos capturan Puffskins y... Bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un Puffskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un Jovergnol. De acuerdo. ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts. Pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo. Hola, Dick. ¿Continuamos? Ah, bien. Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los Jovergnols están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar leviosa para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el trincasaco. ¿Te importaría hablarme de cómo era trabajar para tu amo anterior? El amo de Dick no era amable con los animales. Ni con Dick. Para él solo eran una fuente de ingresos. Que se podían usar como ingredientes de bociones y para trabajar. Y Dick no dirá más. Pero Dick está agradecido por estar en Hogwarts. Donde puede ayudar a cuidar de los animales y compensar las cosas que su amo le obligó a hacer. ¿Tienes algún consejo para rescatar animales más huidizos? De vioso no solo es útil para rescatar animales voladores. También sirve para rescatar a cualquier otro animal difícil de atrapar. Prueba a usar ese hechizo la próxima vez que encuentres un animal pequeño o escurridizo. ¿Y si no encuentro animales en su hábitat? Los animales no se alejan mucho de sus hogares. Busca cerca o simplemente espera un momento a que regresen. Iré a rescatar un joverknol entonces. Buena suerte. Dick esperará aquí. Rescaté a un joverknol. Dick espera que a tu joverknol le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de munkalfs que vive en un claro que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. Hola Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí, los munkalfs se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. ¿Cómo terminaste en Hogwarts después de trabajar para tu amo anterior? El antiguo amo de Dick no tenía familia, así que cuando murió, el ministerio reubicó a todos sus elfos domésticos. Dick ha tenido mucha suerte de que lo enviasen a Hogwarts. Los amigos de Dick no fueron tan afortunados. Iré en busca de un munkalfs, entonces. Dick estará esperando tu regreso. Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un munkalfs. Otro animal sano y salvo. Es una pena que no hayamos visto el baile de los munkalfs. Es fantástico. Dick supone que has terminado. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Muy bien. Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo. Ahí estás. Enseñemos a esos animales que ha rescatado su nuevo hogar. Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos. Imagínatelos corriendo sin control. Eso no estaría bien. Quizás si piensas en qué necesitan tus animales, la habitación te ayude. ¿En qué estabas pensando? ¡Dialos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe. Solo hay un modo de averiguarlo. Nos vemos dentro, cuando quieras. Mira esto. ¡Es increíble! ¿Dónde estamos, Dick? Parece un sitio donde pueden vivir tus animales, como una especie de vivero. Tus animales se sentirán muy a gusto aquí. Tendrán una buena vida y estarán a salvo. Tal vez quieras soltarlos. Deja que vean su nuevo hogar. ¡Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales! Cierto. Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. Dick también lo espera. Pero si te quedas sin espacio, la señora Peck, de pelajes y plumas en Hogsmeade, te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí. Es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados. Y te los comprará a buen precio. Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos, variosos, como el pelo de Pupskin, por ejemplo. Pero si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio. El castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo, incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oía un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga, vamos a casa de mi tío. Felcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Runrock merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Aquí es. Mi hermana debería estar dentro. Sebastián, ¿dónde? Eso es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chicos. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Nos faltan cosas por probar. ¡No hay cura! ¿Por qué no lo aceptas? Nunca. ¡Nunca lo aceptaré! Mira lo que has hecho. Anne, lo siento. Vete. Estás bien, Anne. No pretendía interrumpir. No lo has hecho. De verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes. Y de repente... No es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. La querida profesora Hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. Hecho de menos Hogwarts. Pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa... Esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastián dijo que tu tío fue auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo. Tienen buena intención, lo sé. Pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastián no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Haré todo lo que pueda. Te prometo que hablaré con él del tema. Gracias. Me temo que su búsqueda de la cura es inútil. Empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Disculpe, señor Shallow. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Estaba a punto de ir a ver a Anne. ¿Vienes de la casa? ¿Cómo está? Está bien. Dijo que se iba a descansar. No hay forma de curarla. Tengo entendido que lo ha intentado con todos. Desde la enfermera Blaney hasta San Mungo, sin éxito. Así es. Mi sobrino cree que sabe más que los sanadores. Quizá los sanadores no lo sepan todos, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermano. Si hay un remedio, él lo encontrará. Tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock. Entiendo lo que dices, señor. Bien. Yo sé qué es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo hermano, Sebastián el que más. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Sé que está enfadado, pero solo intenta hacer lo que cree que es mejor para Anne. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Anne. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido simplemente. Tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Anne no es solo físico. La ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Esos seguidores han tenido lo que se merecen. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo durante la noche. Cuando miramos afuera vimos unas llamas procedentes de esta finca. Anne echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla. Le preocupaba que hubiera heridos. Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente. De repente surgió una voz gélida de algún punto del humo. A un niño se le ve, pero no se le oye. Y se produjo una explosión cegadora. Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo. Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Eso digo yo, en efecto. Quizás sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo, pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quien quiera que maldijo a Anne. Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño. Así podría dar con una cura. Tal vez sí. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. Y en el castillo de Rookwood. ¿Qué, echamos un vistazo? Sebastián, por aquí. ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser. Pero a mí esto me parece intencionado. Sebastián, he visto esto antes. Esta casa, el pozo, el paisaje. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento. Ahora mismo te explico. Sebastián, esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts. Hace cientos de años. ¿Quién? ¿Qué...? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día, con un recuerdo en el que aparecía esta casa. Había una niña y se guía. Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos. La niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido. Sé que hay mucha información que asimilar. Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo. Y no, no es como el Quidditch. Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento. Está relacionado con la cámara de Gringotts. A ver si lo he entendido bien. Runrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts. A donde llegaste por medio de un traslador. Ves rastros de una magia antigua que crees que Runrock intenta controlar. ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch. Si no te conociera, creería que estás de broma. Si lo piensas, puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa. Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann y yo sobre los guardianes. Mira esto. Alguien ha apilado esto aquí por algún motivo. ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo. Una escalera. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena. ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande. Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora. Una entrada del diario de Isidora. Debería guardar esto. ¡Con fringo! ¡Lumos! No te lo vas a creer. ¿Puedo ver la bóveda? ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa. Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro. Me alegro. Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra. Como si fuera una ventana. Ya me ha pasado otras veces. Te escucho. Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua. Pero... Si dijiste que no la entendías. Y que no sabías cómo usarla. Es cierto. Y todavía no sé bien qué significa todo esto. Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? ¿Ahí? Ominis se va a quedar pasmado. Sí. Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora. Ni siquiera a Ominis. Entendido. Muy bien. Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible. Allá vamos. ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián. Mira. ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo. Una nota. Echemos un vistazo. ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico. He visto símbolos similares utilizados por los guardianes. He estado pensando. Hace muchos años un guardián vivió en esa casa. Y Ramrock y sus seguidores estuvieron buscando allí. Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua. ¿Crees que Anne está maldita con magia antigua? No lo puedo saber, pero no lo creo. No he visto rastro de ella cerca de tu hermana. Bien. Pero eso no significa que no sea magia antigua. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Cierto. Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta. Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora debo ver a Ominis. No te preocupes. No le diré nada. ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no. Creo que vale la pena investigarlo. ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea. Ominis lo acaba de descubrir. Te contaré lo que averigüé. No sabía que nuestra visita para ver a Anne acabaría así. Estoy hecho un lío. Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Me alegra que hayas recibido mi lechuza. Tenemos que evitar llamar la atención. Nati, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos aquí? Como prometí, investigué un poco para averiguar qué trama Harlow. Lo seguí hasta cabeza de puerco. Estaba leyendo una carta. Solo pude ver que estaba firmada y llevaba el sello de Victor Rookwood. Y después de que me dijeras que Rookwood y Harlow iban tras de ti, decidí que eras la persona perfecta para unirte a mí y acabar con ellos de una vez por todas. Esa carta es la prueba tangible que necesita la señora Singer. Es la razón por la que seguí a Harlow hasta aquí y por la que te escribí a ti. Necesito tu ayuda para conseguirla. Pareces muy decidida a detener a Rookwood y a Harlow. ¿Por qué? En Uganda conocí a hombres como él y las cosas se pueden poner muy feas si nadie lo para. Es una larga historia. Ya la contaré con más tiempo. De momento, pongámonos con lo que hemos venido a hacer. ¿Y si ignoramos a la señora Singer y vamos directamente al ministerio? ¿De verdad crees que escucharían a alumnos? Solo la señora Singer puede iniciar una investigación. El ministerio entra después. Te ayudaré a buscar la carta, Nathie. Me alegro de oírlo. Primero tenemos que entrar en el torreón. Yo voy a la puerta principal. Tú busca otra manera de entrar. No veo guardias. Pero será mejor que vayamos con discreción. Al fin y al cabo, Harlow está aquí. ¡Contened a la bestia! Highwing, ¿conoces a ese hipogrifo? Cambio de planes. Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo. ¿Estamos? Esta es la nuestra. ¡Venga! ¡Maldición! Debe de haber otro modo de subir al tejado. En algún sitio. ¡Highwing! No pasa nada. Eso es. Ahí estás. ¡Vamos! ¡A loco, mora! ¡Deprisa! ¡No escapen! ¡Apanas de Zabra! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, ¿verdad? No tenía claro que fuéramos a salir con vida. No había nada de qué preocuparse. Lo tenía todo bajo control. ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente de las manos a Harlow. Aunque no esperaba que nos echara la maldición letal. No lo dejará pasar, así que hay que mantenerse alerta. Desde luego, ¿qué ponía en la carta? Que Rookwood quiere un fénix. Aunque no sé bien dónde encontrará uno. Pero también incluía las órdenes de Harlow de inspeccionar el castillo en busca de furtivos. Suficiente para relacionar a Harlow con los crímenes. Tengo que darle la carta a la señora Singer. Podrá hacer algo cuando la vea. Bueno, cuéntame, ¿dónde conociste a estos hipogrifos? Solo conocía a Highwind. Poppy nos presentó. ¿Poppy Sweeting conoce a un hipogrifo? ¿Cómo no? A Poppy le aliviará saber que Highwind está a salvo. Pedí ayuda a la persona adecuada. Mi madre estará preocupada. Debo irme. Búscame pronto, tendré mucho que contarte. Hola, Dick. La profesora Weasley dijo que querías hablarme más del telaz. Ah, saludos. Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo... Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales. Dick ha tenido una idea. Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado. Y, mientras lo haces, quizá puedas ayudar a un viejo amigo. ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tops se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts. El amo de Tops no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas. Eso suena horrible. Así es. Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo. Como la prenda que dejiste en el telar tiene un encantamiento que podría ser útil, Dick ha pensado que podrías probarlo y, mientras, averiguar algo sobre Tops. Lo entiendo. Déjamelo a mí, Dick. Yo busco a Tops. Gracias. Por favor, cuéntale a Dick lo que averigües sobre su viejo amigo. Y lo que veo es el dragón. Significa emoción, supongo. A lo mejor te espera una aventura. Señoritas. Profesora Sa. Astronomía no es adivinación. No leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano, ni tampoco en el fondo de una taza. Lo siento, los cielos permanecen borrosos para los soñadores. Ahora bien, si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda, puede que lleguéis a vislumbrar algo. Explicado que da, ahora coged vuestros telescopios. Hoy vamos al observatorio. ¿Qué, aún no tienes uno? No puedes excusarte siempre en acabar de llegar. Compártelo con el señor Takar. Espera, que puedo echarte una mano con... No, no. Intenta enfocarlo. Sin ayuda. Bien, espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas, fuera de las clases. ¿Os queda claro? Profesora, hace un frío que pela. El frío no fue impedimento para los grandes observadores. No hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las Highlands, desde las que contemplaron hace mil años, las mismas estrellas que vemos nosotros. ¿Está claro? ¿Está claro? Pueden irse. ¡Hola! Soy Amit. Nos conocimos en clase de pociones. Me alegra informarte de que en esa clase aún no ha habido explosiones. ¡Hola, Amit! Me alegro de verte de nuevo. ¿Ha dicho la profesora Sá que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra. Puedes tomarlo prestado el resto del trimestre. Eres muy amable, Amit. ¿Seguro que no lo vas a necesitar? ¡Seguro! Es mi telescopio viejo. Por fin le he echado el guante al nuevo Celestia Contemplor. Supongo que habrás oído hablar de él. Bueno, claro que sí. Es el culmen de los instrumentos de observación astral. Pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal. Cristal cortado por duendes, encantamientos ópticos de primera. Odio que un instrumento así esté cogiendo polvo. Bueno, gracias, Amit. No es nada, no te preocupes. En fin, el telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo. No tiene pérdida. Tengo que... Terminar algunas lecturas en el piso inferior. Ven a verme luego. Y trae el telescopio. Quiero hablar contigo sobre una cosa. Para... Tengo el telescopio. Es mejor de lo que pensaba. No le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera, pero... Hay algo más. Sí, ¿el qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablabas ya? Pues resulta que he estado leyendo sobre ellas. Parece que podría haber una aquí en Hogwarts. Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas. Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda. Sí, ¿te animas? No quiere ir conmigo nadie del club de Gobstones. Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno, son unos cobardes. Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas. Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos. Prometido. No me lo digas dos veces. En marcha. Genial. No te arrepentirás. ¿Vamos? Tenía razón sobre las mesas. Son portales a las estrellas lejanas, como decía el libro. Y tu contribución fue muy importante. No te preocupes. Recibirás el crédito que mereces en mis memorias. Gracias, Amit. Ya tengo ganas de leerlas. Y yo estoy deseando escribirlas. Esto solo es el comienzo. Encontrarás más mesas como esta por el terreno y el bosque, esperando a ser descubiertas por astrónomos dignos. Alguien como tú, por ejemplo. Por cierto, no te molestes en devolverme mi viejo telescopio. Deberías quedártelo. Es muy generoso, gracias. De nada. Tiene cristal cortado por duendes y una inscripción duentigonza. Yo hablo duentigonza casi fluido, ¿sabes? Para hablar duentigonza todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's. En fin, qué bien que nuestra aventura fuera un éxito. ¡Nos vemos! Haríais bien en no subestimar a mi estudiante. No había visto nunca una aptitud para la magia como la suya y llevo mucho tiempo enseñando. Es una maravilla tener alumnos así. Tal vez. Ahí está. He recibido su lechuza. He podido hablar con Lodgok, el duende del que le hablé. ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrock eran muy amigos, pero discutieron. ¿Cree que es de fiar? Creo que es de fiar. Parecía sincero, y Sirona Ryan confía en él. Muy bien. Suponiendo que sea de fiar, ¿nos ayudará a llegar hasta Ranrock? He recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrock para volver a ganarse su confianza. No se ha aburrido. Esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrock. Lodgok mencionó que Ranrock está buscando algo, pero no podía decirme qué era. Quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas. ¿Ranrock está buscando algo? Me lo temía. He oído una cantidad de actividad inusual, creo que de duendes y magos, al visitar mi retrato en el castillo. ¿El castillo de Rookwood? Sí, mi antigua residencia. Ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba. ¿No vio nada? ¿No habló con nadie? No. De hecho, no anuncié mi presencia. Hacía tiempo que no iba allí y no reconocí ninguna de las voces que escuché. No me parecieron de fiar. No dejé que nadie me viera para no provocar la destrucción de mi retrato. Lamento decirle que Víctor Rookwood, obviamente descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado con Ranrock. ¿Mi descendiente? ¿Un mago tenebroso? Me temo que no hay tiempo que perder. Pese a los obstáculos que claramente te aguardan, debes ir de inmediato al castillo de Rookwood. No solo es el lugar de la siguiente prueba, sino que oculta una fuente de poder que, en manos equivocadas, resultaría devastadora. Ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo. Sin embargo, no pongo en duda tus habilidades. Busca mi retrato en cuanto puedas. Vale, señor. Me pongo en marcha. Mucha suerte. ¿Qué está pasando aquí? El profesor Rookwood tenía razón. Esto está lleno de chusma de Víctor Rookwood y seguidores de Ranrock. Trabajan juntos, sí. Pero no es una alianza amistosa. Estaremos de acuerdo en que hay que encontrar una entrada que no sea la principal. Vamos. De haber sabido que tu plan era revolverme en el baile... No tendría que hacerlo si tú hubieras sido capaz de traerme a la cría. No nos haría falta capturar a nadie si no hubieras enviado a un dragón a por el recipiente que llevo meses rastreando. Tuve que pedir innumerables favores al ministerio. Le permitiste subir al carruaje. Mis opciones se vieron muy limitadas una vez que supe que estaría fuera de mi alcance en esa escuela del demonio. ¿No tienes ya suficiente poder? Te permití hacer un túnel bajo la casa de mi familia. ¿Me permitiste? Tú solo estás aquí por ser descendiente de un guardián y porque en algún momento podrías volverte valioso. Teníamos un acuerdo. Yo comparto contigo el poder que he descubierto si tú localizas las reservas de magia que quedan por descubrir. Así que... A menos que quieras otra demostración de mi gran poder. Ese poder que esperas poseer. Haz tu parte. Ya sabíamos que iban a por usted. Pero ahora sabemos que excavan en busca de reservas de magia. Y Ranrock sabe lo de los guardianes. Sí, también lo capté. El profesor Rookwood dijo que entendería más cuando completara la siguiente prueba. Entremos a ese castillo. ¡Rebelio! El almacén de magia y el origen del poder de Ranrock. Parece vacío. Si ya se lo han llevado todo, ¿por qué siguen aquí? Ranrock dijo que había más por encontrar. Y si tiene razón sobre ello, puede que esté por aquí, ¿o no? Sea lo que sea, tenemos que encontrarlo antes que ellos. ¿Dónde está ese retrato? ¿Oí algo? ¿Esperaba que fuera usted? ¡Rebelio! Profesor Rookwood, los duendes y magos oscuros que han arrasado su castillo están buscando reservas de magia. Y han abierto una especie de recipiente. No, la cosa es más desesperada de lo que me temía. Si, como le dijiste a Percival, un duende de su cámara dominaba una magia poderosa, es que han aprendido. Y eso no puede ser. Y señor, saben que era guardian. Ranrock ha usado ese término. Esto no tiene sentido. ¿Cómo? Ya lo hablaremos después. Ahora mismo debes completar la próxima prueba. Solo dígame a dónde debo ir. El poder que quieres dominar debe comprenderse primero al completo. Las pruebas servirán para eso. El poder sin conocimiento es muy peligroso. En manos equivocadas, solo tenemos que ser más listos que Ranrock y que mi desdichado tocayo. De acuerdo, profesor. Dígame a dónde debo ir. Te mostraré el camino. El profesor Figg debe dejarte ahora. ¡Sero! ¡Sero! Los profesores! ¡Sero! ¡Sero! Sinceramente tengo ganas de oír los viajes de Isidora Pasen Pasen Isidora, tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos Tengo algo que enseñaros Padre, estos son mis compañeros de Hogwarts Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano En mis viajes pude confirmar lo que siempre he creído Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento Isidora ¿Pero qué ha hecho? Quitarle su dolor Esta magia es desconocida, Isidora Solo se puede ver lo que se ha sellado en el tarro Y no sabemos el poder que puede tener Los rastros de esa magia no son como los que he visto hasta ahora Gracias Me alegro de volver a verte El profesor Rookwood me dijo lo que pasó en el castillo de Rookwood A la luz de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos Es una suerte que alguien tan competente siga este camino Gracias profesor Guardaré bien este segundo artefacto Como me ha recomendado Bien ¿Qué tal si continuamos? ¿Qué era la hebra brillante que Isidora sacó del pecho de su padre? Era dolor Entenderás mucho mejor sus actos una vez que completes las pruebas Todo listo para lo que venga En ese caso, pasemos a las presentaciones Permítame presentarle a Nian Fitzgerald Antigua directora de Hogwarts ¿Cómo está? Debo decir que no me sorprendió del todo saber que las pruebas las completaba alguien que estudiaba en Hogwarts Siempre he creído que los alumnos de Hogwarts son capaces de cualquier empeño Gracias profesora, es un placer conocerla también Seguro que eres capaz de completar mi prueba No obstante, primero debo, ¿cómo decirlo? Preparar la ubicación de su siguiente prueba Confiamos en su juicio, profesora Fitzgerald Usted sabe mejor que nadie Cómo gestionar la inconveniencia de... Bueno ¿Un director jactancioso y exasperante? Sí, sin duda Voy a confirmar que todo está bajo control inmediatamente Por supuesto La profesora Fitzgerald necesita tiempo para despejar el camino Hasta entonces siga perfeccionando su magia Si entre tanto descubre algo más sobre las actividades de Runrock y Victor Rookwood Háganoslo saber Muy bien profesor Lo sé, lo sé Debo seguir puliendo mi magia Aprende rápido Esperemos que también tenga noticias de Lodgok dentro de poco Veremos cómo le ha ido con el yelmo que recuperó Buen trabajo el de hoy, como siempre Hablaremos pronto ¿Está bien, Hywin? Nati me contó lo que hicisteis Hywin está bien La estoy cuidando Está a salvo, Poppy Lo prometo Vale Tramen lo que tramen los furtivos Quiero a Hywin bien lejos Decías que tenías malas noticias sobre los furtivos Y que tenían que ver conmigo Sí Los oí hablando en cabeza de puerco y... ¿Sabes que tienen órdenes de Victor Rookwood de capturarte en cuanto te vean? ¿Tiene esto algo que ver con que Rookwood y Harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll? Algo así Pero, de momento, me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos De acuerdo Pero espero que me digas si te puedo ayudar Especialmente después de lo que hiciste por Hywin ¿Te dice algo el nombre Centro Colacuerno? Me temo que no ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al parecer, el secreto mejor guardado de los furtivos Lo dijeron dos veces, pero sin entrar en detalles También escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando A costa de criaturas inocentes, sin duda Los furtivos hablaron de esta zona Así que si buscamos un poco por aquí, quizá encontremos pistas de lo que hacen Ah, antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela, este viaje nunca pasó No te preocupes, Poppy Si algún día conozco a tu abuela, no diré ni una palabra Normalmente le cuento todo Es mi mejor amiga después de Hywin Pero sabe lo que me provocan los furtivos Creo que le preocupa que haga alguna imprudencia ¿Qué le habrá dado esa idea? ¿Qué es eso? No sé, pero echemos un vistazo Si los furtivos estuvieron por aquí, quizá descubramos el motivo Aún está humeante No pueden haber ido muy lejos Es metal duende Parece fuera de lugar para unos furtivos Debería comentárselo a Poppy Pieles Pobres animales ¿Por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueron? ¿Algo interesante? Los furtivos han estado aquí Hay muchas pistas Pero he encontrado algo fabricado por duendes Una armadura de duendes Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlin sabe lo que está pasando aquí En nombre de Merlin ¿Esos son dragones? Es un recinto de lucha de dragones El centro con la cuerno Ya tiene sentido el nombre Y el secretismo Por eso los furtivos andaban tanto por Hosnir Seguro que hacían apuestas y corrían la voz A juzgar por lo lleno que está esto ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros se indignen con los magos Debe de haber más dragones aquí Los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones Aprovechemos que están todos mirando las peleas Y echemos un vistazo Pero con discreción No puedes permitirte que te detecten Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Pues poco habrá podido hacer Encadenada como está ¿Ponemos la balanza a su favor? Mira Tienen un huevo de dragón Parece de un ébrido No podemos dejarlo aquí Sobre todo sabiendo lo que planearán hacer con él Muy bien Tengo el huevo ¿Ya estás? El factor sorpresa solo nos dará unos segundos Esto parece mala idea Supongo que lo averiguaremos ¡Gracias! ¡Qué ¡Xendios! ¡Por aquí! Era un ébrido negro. Me parece que el huevo es de ese dragón. No creo que supiera que tenían su huevo. No se habría marchado sin él. ¿Y ahora qué? ¿No es que nos haya dejado su dirección? No sé. Hoy todo ha sido bastante inesperado. Los duendes, el recinto de lucha, por supuesto. Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón. Y los furtivos nos vieron. Eso no puede ser bueno. ¿Debemos esperar problemas de los furtivos después de lo que hemos causado? Sería absurdo no esperárnoslo. No son precisamente indulgentes. Siento decir que seguramente tengas una diana aún más grande en la espalda por lo que hemos hecho. No es conveniente quedarse aquí. Busquemos un lugar seguro. Y ya arreglaremos esto luego. Tienes razón. Si algo se les da bien a los furtivos es seguir a sus presas, que es justo lo que somos ahora. Hola, Amit. ¿Tú hablabas duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, ¿te acuerdas? Es decir, sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí, se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? ¡Por supuesto! ¡Qué emoción! Quiero decir, ¿esto es algo peligroso? Creo que solo quiere mostrarme algo que implica duendigonza. Si te sirve, es amigo de Sirona. Me alegro mucho de saberlo. Si Sirona confía en él, me siento mucho mejor. ¿Has hablado alguna vez con un duende? Por increíble que parezca, no. Tengo muchas ganas de poder hablar realmente duendigonza con un hablante nativo. Como soy autodidacta, me muero de ganas de preguntar algunos detalles de pronunciación y tono que se me hayan podido escapar. Dices que sabes duendigonza, pero ¿qué tal se te da? Lo leo desde que soy capaz de leer nuestro idioma. Mis padres tienen una biblioteca bien surtida. En cuanto me aburrí de los clásicos, me di un atracón de escritos de duendes. Te diría algunos títulos, pero no los entenderías. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? ¡Claro! Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos, así que nos vemos allí. Va a venir un amigo que habla duendigonza. Quizá deberías contarme qué hacemos aquí antes de que llegue. Claro. Por desgracia, regalar el yelmo de Urkot a Ranrok no tuvo el efecto que había esperado. Como conocía los detalles del saqueo, supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él. ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrok. El condenado de Brackbord y sus diarios. ¿Bragbord? Un antepasado de Ranrok. Un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Ranrok me envió a recoger unos diarios de Brackbord recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Brackbord. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duendí, fortificados con magia. Ranrok reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Borganak y Rupud. ¿El castillo de Rupud? Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Ranrok tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Ranrok estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Estaba, está, decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Saludos, Lodcock. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, vagal, Leo! ¡Basta! No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, eh, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodcock. Solo Lodcock. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Ranrok. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia, Ranrok. Solo necesitáis que no se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. ¿Qué más deberíamos saber sobre la puerta encantada? La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda veros. Debéis ser invisibles para conseguir entrar. Por lo que sé de la magia de los magos, no debería resultar demasiado difícil. Amit y yo podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Oh no, están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lodcock lo que hemos descubierto. No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras por hoy. Por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodcock. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Ranrock está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. He estado pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Ranrock, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda. Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrock. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrock estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrock la mató? No quiero creerlo. Pero... No sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrock y a todos los demás. No podía seguir participando en ello. Gracias, Lodgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ranrock nunca encontró todos los diarios de Bragmore. Sin embargo, de los diarios que encontró, se deduce que Bragmore construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rugwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrock se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Ranrock. Espera, mi lechuza. He venido lo antes posible. Por fin me di cuenta de lo que me llamaba la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Es increíble. Conoces bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Ranrock. ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea, pero tal vez la estén registrando. Como hicieron con el castillo de Rugwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Debemos ver qué hacen. Yo digo que vayamos de frente. Vamos a enterrar enemigos. Muy bien. Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. ¡Sebastien! He encontrado algo. Un trozo de lienzo. Genial. Al final no nos hemos esforzado en vano. Pero... Hay algo en este lugar que resulta extraño. ¿Qué tienes ahí? Es del diario de Isidora. A ver si nos ayuda a desvelar más de este misterio. Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo, podemos asumir que Isidora Morganac estuvo aquí. Parece que ha estado en todas partes. Pero si usaba la bóveda, además de la bodega bajo su mansión de Felcroft, ¿por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. ¿Rackham? No me suena de nada el nombre. Suyos son algunos de los recuerdos que he visto. No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia. Todo esto es bastante desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Quizás las respuestas estén ahí. Y ahora el momento de la verdad. Debe encajar. Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo del lienzo. La buena noticia es que sí. Dime las malas. Nos esperan más problemas. Conozco esa costa. Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores. Maron Wynne ha sufrido por ello. Es tan horrible como Felcroft ahora. ¿Vamos para allá? No, esperemos. ¿Por qué? Hasta ahora Ranrock nos ha llevado ventaja. Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante. ¿A quién? Un duende amigo. No quiere tener nada que ver con Ranrock. ¿Un duende amigo? Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes. ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián, lo recuerdo. No me estás escuchando. ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? Quizás tu tío no se equivocase sobre ti. No sabes cuándo parar. Claro que sé cuándo parar. Hola, profesora. Traigo noticias. Los duendes están buscando algo. Otro almacén. Han construido taladros para facilitar la búsqueda. Es preocupante. ¿Esos almacenes son como el recipiente roto del castillo de Rookwood? Así es. Me temo que no hay tiempo que perder. Eche un vistazo al mapa. Por suerte, la siguiente prueba está cerca. Es en Hogwarts. Como sabes, fui directora en mi época. Mi retrato está colgado en el despacho del director. De hecho, vi cómo el profesor Black se enteraba de tu llegada. Confieso que me picó la curiosidad. ¿La siguiente prueba es en el despacho del director? Así es. Esperaba que, llegado el momento, el ocupante de ese despacho nos ayudase. Por desgracia, este director no parece tener ningún interés en nada que no sea él mismo. Habrá que acceder al despacho cuando no esté. Entiendo. Muy bien. Buscaré la manera de entrar. Bien. Nos veremos en mi retrato de allí. Hasta entonces. Pero esto es... Profesor, los guardianes me han mostrado dónde es la próxima prueba. ¿Ha cambiado algo? Lodgok y yo hemos descubierto que los duendes buscan otro almacén, como el que vimos en el castillo de Rookwood. Y he descubierto que están construyendo enormes taladros para su búsqueda. La profesora Fitzgerald parecía muy preocupada. Ya veo. Runrock sabe incluso más de lo que sospechábamos. Y, señor, hay algo más. Lodgok conoció a Miriam. ¿Conocía a Miriam? Se encontraron en el castillo de Rookwood. Ella estaba investigando. Allí encontró el recipiente con el traslador. A él le cayó tan bien que la dejó ir con el traslador, pese a las órdenes de Runrock. No sé qué decir. Podría ganarse casi a cualquiera. Me gustaría saber más de esto. De hecho, me gustaría hablar con Lodgok directamente, pero no tenemos tiempo. ¿Cuándo es la próxima prueba? Lo crea o no, es en el despacho del director. Increíble. Muy bien. También necesitará la contraseña para pasar la gárgola de piedra. El elfo doméstico del director la conocerá. No conozco al elfo doméstico del director. ¿Me hablará si quiera? Supongo que le será muy leal. Sí. De modo que necesita un disfraz. Tengo justo lo necesario. Una poción multijugos. Tendrá el aspecto y la voz del profesor Black. Pero, ¿no requiere esa poción algo de la persona en la que te transformas? ¿Y no lleva mucho elaborarla? Así es. ¿Cómo es que tiene ya poción multijugos para transformarse en el profesor Black? Nunca se sabe cuándo puede hacer falta algo así. Digamos que me pareció conveniente prepararla para cualquier eventualidad después de mi viaje en vano al ministerio en su nombre. Ahora el tiempo es oro. Bébasela y le seguiré contando más cosas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Increíble. Me costará olvidar ese sabor. ¿Qué tal mi voz? Convincente. Me he tomado la libertad de transformar su túnica. Como hemos dicho, necesitará la contraseña de Scropp, que puede estar en cualquier parte del castillo. Puede buscar a la profesora Kogawa. Anda dando la tabarra al pobre elfo con el Quidditch, con la esperanza de que convenza a Black de que cambie de opinión. Hasta ahora sin éxito. Ya veo. ¿Y si el profesor Black me ve? Déjemelo a mí. Le diré que debemos ver un enlace del ministerio de Hogsmeade. Con eso usted tendrá tiempo suficiente. Gracias, profesor. Supongo que nos veremos en la cámara de los mapas. Es extraño escucharle palabras de gratitud al profesor Black. Nos vemos allí. Profesor, quería departir con usted. Yo... Tengo mucho lío, profesor Sharp. Faltaría más, señor. Es solo que me preguntó por una poción y yo... ¿Sí? Ah, sí, claro. Pues dígalo, Sharp. No tengo todo el día. Será mejor que hablemos en otro lugar. Se lo aseguro, Sharp. Puede hablar libremente. De acuerdo. He elaborado la cura para forúnculos. Puedo dejarla en su despacho cuando lo estime oportuno. ¡Ja, ja! Por supuesto. No hace falta tanto secretismo. Que me la lleve un alumno. Un alumno. Muy bien, señor. ¿Sí insiste? Sí. Y gracias, Sharp. Espero que haya hecho suficiente para todos mis forúnculos. Gareth. Señor Weasley. ¿Qué hace aquí? ¿No tiene a esto otro sitio donde estar? Profesor, sí, por supuesto. Hay muchos sitios donde querría estar ahora mismo. ¿Necesitaba algo? Busco a mi elfo doméstico. Seguro que lo ha visto. Ah, el pequeñín con una oreja. Iba camino del gran comedor hace un momento. Musitaba algo sobre sus... admirables gracias, señor. Lo vigilo, Weasley. El señor Redding, propietario de Honeydux, me ha dicho que hace poco desaparecieron unos aguijones de Biriwick. Un ingrediente crucial para pociones. Y sé que se considera buen elaborador. ¿Cómo? Pero, señor, si yo no me he acercado a Honeydux, yo... Bah, ya es suficiente. Que sepa que tengo ojos y oídos en todas partes. Márchese, señor Weasley. ¿Cómo estás? Señor Gont, ¿a dónde cree que va? Disculpe, señor, solo iba para afuera. Se toma el día libre a perder el tiempo, como todos los alumnos. Debo escribir medio metro sobre el dictamo y sus usos. Iba al invernadero. Ah, sí. Mezclado con pus de bubo tubérculo. Crea una buena pasta para el bigote, sí. Pasta de bigote, eso. ¿Se encuentra bien, señor? No parece usted. Le aseguro que estoy perfectamente, Gont. Si necesitara un diagnóstico médico, pediría cita en San Bungo. Profesor Black, de nuevo, no es tarde para reconsiderar su decisión respecto al Quidditch. Podríamos limitarlo a las pruebas y a una temporada algo más corta. Sería mejor que nada. Pero, ¿y la lesión, señora Kokawa? Profesor, más de un alumno ha recibido un golpe de Bladger en la cabeza. Y me atrevería a decir que le dio algo de juicio. Y ahora están bien. El hecho de que le sucediera a un sangre limpia, en fin, no es razón para... ¡Qué estupidez! Trivializar la salud de los alumnos por un juego absurdo. ¿Un juego absurdo? Yo... A veces es usted imposible, señor. Señor, pienso escribir al Departamento de Deportes y Juegos Mágicos del Ministerio sobre usted. Buena idea. Incluso puedo suministrar el pergamino si hace falta. ¿Dónde está mi elfo? ¿El pergamino? Muy bien, así lo haré. Y encantada. Y he visto a Scrooge. En el gran comedor parece que me está evitando. ¿Por qué será? Buen día, señora Kagawa. Señorita Broom, venga. Vaya, profesor. Qué sorpresa tan interesante. Es Broom, por cierto. Recuérdeme su área de afinidad, Broom. Los timo están a la vuelta de la esquina. Encantamientos, señor. Hechizos no verbales. Querría tener uno para desaparecer. Siga así, Broom. Y enseguida será tan invisible como nuestra reciente incorporación de quinto año. No es invisible, señor. Va por la biblioteca a veces. De hecho, me ayudó con un problema con mis libros. Hablando de cosas invisibles, ¿dónde está mi maldito elfo? Hola, profesor Black. Profesora Weasley, es un placer verla. Señor. Ah, ya que está aquí, me pregunto si podría hablarle del profesor Figg. Oh, muy bien. He decidido darle un poco más de margen esta vez. ¿Margen, profesor? Seguro que le parece prudente. He de confesar que me preocupan sus alumnos. Apenas pasa por aquí. Ah, eh, sí. Se está ocupando de unos asuntos oficiales del ministerio por mí. Entiendo. Pero, señor, si me permite, no me gusta que los de quinto año estén pasando tanto tiempo fuera del castillo, supuestamente en nombre del profesor Figg. Circulan inquietantes rumores sobre sus aventuras, desde colarse en el bosque prohibido a enfrentarse a los seguidores de Runrock y a la chusma de Rook. ¿Qué? Eh, cielos. No hay que creerse todos los rumores, profesora. No, vaya que no. Eh, bueno, no perderé de vista a Figg. Solo tiene que seguir con el gran trabajo que estaba haciendo, que es maravilloso. Yo, bueno, eh, gracias. Pero estaría encantada de investigar. Bien, eso es todo, Weasley. Digo, profesora Weasley, que tenga un buen día. Un magnífico trabajo. Darle margen al profesor Figg. Nunca entenderé eso. Eso dará un respiro al profesor Figg. Espera a que la rodea el gran trabajo que está haciendo, Scrooge. Atención, estudiantes. Decreto que el gran comedor se decore a partir de ahora con los nobles estandartes de Gryffindor. No responderé preguntas en este momento, ni en ningún otro. ¡Scrooge! Saludos, amo. Recuérdame la contraseña de mi despacho. Oh, pero el amo hizo jurar a Scrooge que no se la diría a nadie, ni al amo. ¿Cómo osas cuestionarme? Estoy pensando en ponerte otro par de orejas. Sí, señor. Claro, señor. Scrooge suplica su perdón. Es el lema de la familia Black, amo. Claro. Por supuesto. El amo se acuerda, ¿verdad? Sangre limpia por siempre, ¿no? Casi, amo. Scrooge cree que el amo está poniendo a prueba a Scrooge. Es siempre limpia. Obviamente. Y por supuesto, como el amo sabe, en francés. Ah, sí, por supuesto. Te ordeno que lo pronuncies para mí. El amo sabe que el francés de Scrooge es lamentable, pero... Vale. Tuyo, por... Gracias. Nunca hables de esta conversación, ni conmigo ni con nadie más. Claro, señor. Scrooge hará lo posible por apartarse del camino del amo. La poción multijugos pierde efecto. Será mejor desaparecer. Justo a tiempo. Se acaba el efecto. Figg tenía razón. No me creo que haya funcionado. Ahora hay que darle la contraseña a la gárgola. Me alegro de verte. Es gracias a la rápida reacción del profesor Figg. ¿Y ahora? Acércate al pedestal de la antecámara y lee el libro que aparece. ¿Qué puedo esperar a encontrar en el libro? Una historia. No puedo decir más. Quizá reconozcas algunos de sus elementos, ya que me inspiré en un cuento que conocen muchos niños magos. Sospecho que no bastará con leerse un libro. Tus sospechas son acertadas. Hablaremos cuando hayas terminado. En el libro. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Emociones, rastros oscuros... ¡Hablas igual que Percival! Y mira tú por dónde... Sé que es una fuente de fuerza y concentración. Y también sé que de algún modo potencia mi habilidad mágica. No lo entiendo, Isidora. Creo que podemos controlarla. Este poder no es para tomárselo a broma. En malas manos... ¿Ya viste lo que hice por mi padre? Ay, Niam, imagina el bien que podemos hacer. Todo el mundo está sufriendo tanto. ¿Qué estás haciendo? ¡Aspírala! No lo notas. Isidora... Esto debe parar... Por completo. Si lleváis tanto tiempo ocultando este poder, es porque lo teméis. Pues yo elijo aceptarlo. ¿Es cierto? ¿Alguien ha completado las tres primeras pruebas? Así es, en efecto. Pero... ¿Es usted tan... Joven. Lo sé. Usted será el profesor Bacar. Así es. Es un placer. ¿El recuerdo del pensadero que acabo de ver... ¿Era Isidora inhalando emociones dolorosas? Exacto. Me sorprendió ver que parecía darle alguna clase de poder... Y que podía dominarlo, pero... ¿Cómo? Me preocupa que sienta más intriga que repulsión. Dudo en revelar la ubicación de mi pensadero a alguien que, tal vez, todavía no comprenda la responsabilidad del poder. Le aseguro que lo comprendo, profesor. De hecho, lo que usted aún no sabe es que un poderoso duende llamado Ranrock... Ha accedido al almacén del castillo de Rookwood. Ha aprendido a dominar su contenido como una fuente de inmenso poder... Y planea utilizarlo contra el mundo mágico. No tenemos tiempo que perder. Ya veo. En cualquier caso, el saber que obtendrá tras contemplar mis recuerdos es demasiado valioso como para compartirlo sin considerarlo bien. Necesito tiempo para consultar a los demás guardianes. Parece que solo podemos esperar, aunque sea frustrante. He oído lo que le ha dicho al profesor Bacar. ¿Y si Dora inhalaba emociones para obtener poder? Sí, y sustrajo emociones de la profesora Fitzgerald, al igual que hizo con su padre, sin permiso. ¡Qué atroz! Además, dijo haber encontrado la manera de almacenar los rastros de magia que obtenía en plata de duende. ¿Los almacenes? Es posible. Hay algo que no he podido decirle antes. Ranrock ha estado excavando en lugares vinculados a los cinco nombres que halló en los diarios de un herrero duende llamado Braggbor. ¿Cinco nombres? Los guardianes. ¿Y quién más? ¿Isidora Morganac? Exactamente. Así es como consiguió adelantárselos en Gringotts, la torre y el castillo de Rookwood. Si los guardianes no le quieren decir aún dónde es la siguiente prueba, propongo que vigilemos a Ranrock. Puede que nos lleve hasta más información. Quizás. Espero tener noticias de Lodgok pronto. No sé nada desde que me enteré de lo de los taladros. Ah, y como habrá supuesto, su plan con la poción multijugos ha funcionado a la perfección. Sabía que lo haría. Quizá haya distraído a Bragg demasiado bien. No tenía ni idea de que no toleraba el whisky de fuego. Recibí tu lechuza. Gracias. Me alegra que vinieras. He visto un aluvión de seguidores de Ranrock llegar por la costa. Escuché a uno de ellos decir que se dirigían a una caverna como la que encontramos. ¿Cómo se nos han adelantado? Es imposible que sepan lo del tríptico. No lo sé. Vi otro recuerdo. Esta vez era una guardiana llamada Niam Fitzgerald. Le desconcertaba el uso de magia antigua de Isidora. Pero sigo sin tener claro que tiene esto que ver con Ranrock. Esos guardianes están jugando contigo. Hay que seguir presionándolos para que hablen. No funciona así. Para acceder a cada uno de estos recuerdos debo completar una prueba. No es tan fácil como te imaginas. Me muestran los recuerdos en un orden particular, están... O no se fían de ti, o Ann no te importa tanto como para hacer las preguntas difíciles. Claro que sí, Sebastián. Hemos llegado hasta aquí. No dejes que te pueda la frustración. Vale. Haré caso a tus amigos guardianes. Por ahora. Pero no me gusta. No tenemos elección. Veamos por qué nos ha traído aquí el tríptico. ¡Sebastián! ¡Espera! ¿Esperar? ¿A qué? ¡Oh! ¿Por qué eres tan prudente de repente? Escúchame. Sé que estás furioso y frustrado. Pero actuar sin pensar podría deshacer todo lo que hemos conseguido. Lodgok dijo... Ah. ¿Tu amigo el duende? Para, ya basta. No todos los duendes son como Ranrock. No estoy contra ti. Queremos lo mismo. Encontrar respuestas. Pensé que queríamos lo mismo. Es así. Escucha. Lodgok sabe cosas de Ranrock que nosotros desconocemos. Me dijo que, de algún modo, Ranrock sabe de los guardianes y está registrando sitios relacionados con cada uno. Por eso siempre parecen ir un paso por delante. Sé lo que me hago. Debes confiar en mí. O no creo que podamos continuar colaborando. Vale. Vale. Lo siento. Me estoy dejando llevar por mis emociones. Y lleva siendo así un tiempo. Confío en ti. Y no creo que pueda ayudar a Anne sin ti. Bien. Está claro que Ranrock sabe más de lo que creíamos. Debemos ir con cuidado y hacer esto bien. No actuemos sin pensar. Nuestro trabajo está claro. Debemos actuar juntos si queremos encontrar la pieza final del tríptico. Sebastián, la entrada de un diario. Hay que buscar más. Ya podía dejar todas las entradas del diario en el mismo sitio. Tenemos que subirnos a algo robusto. ¿Qué tal le va con la mejora de las presencias? Estaciones de la escoba. Esta entrada del diario es preocupante. Por los recuerdos que he visto. Sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua Ojalá pudiera ver uno de sus recuerdos La última pieza del lienzo del tríptico, lo hemos conseguido Isidora no debería haber tenido que ocultar todo esto Por los recuerdos que he visto, sé que los guardianes e Isidora no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua Pero no entiendo por qué parece haber llegado tan lejos para contar su historia sin su conocimiento Ojalá pudiera ver uno de sus recuerdos Y yo Ah, otro pensadero ¿Esto es lo que estábamos buscando? Me pregunto ¿Qué pasa? Averigüémoslo No puedo traer a mi hermano de vuelta, padre Pero sí darte la paz Pasen Isidora Isidora Tenemos mucha curiosidad por... Estamos listos Tengo algo que enseñaros Padre Estos son mis compañeros de Hogwarts Padre lleva sin hablar desde la muerte de mi hermano En mis viajes En mis viajes Pude confirmar lo que siempre he creído Que albergamos el poder para eliminar el sufrimiento Isidora Isidora Darse Ser humano Orane Y poder Cierre Sería de agradecer que me contaras lo que piensas almacenar Magia Sobrante de un hechizo que ideé para eliminar el dolor Pero si se usa correctamente Su poder servirá a una causa aún mejor ¿Pero por qué querrías guardar una magia así? Solo necesito salvaguardarla hasta convencer a mis compañeros de su valía Es una magia que inquieta A algunos No todos están listos para semejante poder Es posible Pero alguien lo estará El dolor ha cesado Lo sabía Sabía que podíamos ayudar a Anne Algo está pasando, Sebastian ¿Qué insinúas? ¿Has visto lo que hizo? No, no lo recuerdo, es el retrato Creo que la razón por la que Isidora no ha aparecido es porque no puede No te sigo Conocemos esa vista de antes Es la casa abandonada de Felcroft El cuadro ha destruido, era ella O sea, alguien ha destruido parte del lienzo encantado Pero, encontramos el recuerdo Sí, sí, es cierto Hemos visto lo que ella quería Hemos visto lo que puede hacer Lo que tú puedes hacer No sé cómo hacer lo que hizo Isidora Pues debes aprender Los guardianes te enseñarán No creo que vayan a hacerlo Los guardianes creen que quitar la capacidad de sentir dolor Es una forma de magia complicada e imprevisible Que debe usarse con sumo cuidado Si se puede Si se puede Has superado todos sus desafíos Has demostrado de sobra tu valía Tú puedes usarla Tienes lo que hace falta Por favor Habla con los guardianes Si no por mí Hazlo por Ann Otro taladro terminado El mundo mágico se va a destruir Tú Qué inconveniente No importa Construiremos otro He encontrado a este Merodeando fuera Lodgog ¿Vienes con ánimo de enmienda, hermano? He venido a detener esto ¿Qué es esto que me has traído? No puede ser Lo sabías Todo este tiempo Sabías dónde estaba No ¿Estás bien? Nunca te comprenderé, Lodgog Alma cántida Esa bruja no te consideraba igual a ella Como el resto de los magos Solo quería utilizarte Te equivocas, Ranrock Los más jóvenes Los más jóvenes son los más engañosos Les enseñan a esconder el asco que sienten Al aprovecharse de nosotros Me asombra que nuestros ancestros se fiaran unos de atrás Todo este tiempo Buscando por todas partes el almacén final Rastreando en vano el último diario de Brackbord Persiguiendo a mocosos A lo tonto Y mi hermanito sabía todo el rato Donde estaba Pero ahora no te necesito No os necesito a ninguno Te lo traía a ti Has traicionado a nuestra rata ¡No! ¡Abala que la habrá! Pobre Lodgog Muerto a manos de su hermano No me extraña que intentase tanto razonar con él La segunda lechuza que he recibido Ranrock se está moviendo más rápido de lo que esperábamos Son graves noticias Esperábamos tener más tiempo para debatir el mejor curso de acción Escuchemos lo que tenga que decir Profesor Recibió mi lechuza Ranrock tiene el último diario de Brackbord Mató a Lodgog para conseguirlo ¿Sabe dónde está el último almacén? Por el corazón de Godric Lodgog Lodgog y Ranrock eran hermanos Lodgog me estaba trayendo el diario Ranrock es un monstruo Hay que saber dónde está el almacén definitivo Esto cambia mucho las cosas Ranrock tiene los diarios de Brackbord Y sabe dónde está el último almacén Pero usamos Obliviate contra Brackbord ¿Tenía diarios? ¿Por qué habrá documentado todo esto? No sabía lo que guardábamos Isidora habló a Brackbord de la magia Cuando le pidió que le construyese un recipiente He visto sus recuerdos Isidora dejó recuerdos para que alguien los viera ¿Sabe lo que hizo? En sus recuerdos se ve lo que hizo por su padre Que también aparece en el pensadero del profesor Rookwood Y una conversación con Brackbord En la que expresaba su frustración Por los límites que se imponían a su uso de magia antigua Sabiendo lo que ha visto en esos recuerdos Me parece que es consciente de las graves circunstancias en las que nos encontramos La siguiente prueba requerirá un nivel excepcional de magia Y una capacidad sofisticada para tratar con animales Busque una cara de piedra y zarcillos Debo indicarle que deberá enfrentarse por su cuenta a cualquier animal que sea parte de la prueba El profesor Bacar aguarda en su sala del pensadero ¿Un nivel excepcional de magia? ¿Una sofisticada capacidad de tratar con animales? Supongo que hay que comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos Sea lo que sea eso Muy bien La profesora Weasley me ha estado vigilando Tal vez deberíamos encontrarnos allí Para que no vaya con sus preocupaciones al profesor Black Nos vemos cerca de la costa Tal vez entonces pueda contarme algo más Sobre los recuerdos de Isidora que ha contemplado ¿No hay ni... ¿Reconoce la cabeza esculpida allí? Parece un grafforn Y las huellas grabadas en el suelo Me llevaron a creer que un grafforn abrirá de algún modo el camino A eso se refería el profesor Rackham Cuando dijo que tenía que aprender a interactuar con los animales Eso parece Sé que cerca de aquí mora el último de una larga dinastía de grafforns Lo llaman el señor de la costa Sospecho que deberá traerlo aquí Lo que suceda después no sabría decirlo ¿Alguna vez has sometido a un grafforn, profesor? Pues sí, hace años En Stonehenge, nada menos El ministerio aún me debe una por aquel favor Puede ser difícil, por supuesto Porque son enormes Pero no es imposible En mi experiencia Muchos de sus hechizos no tendrán ningún efecto real Tiene que agotarlo Si eso es lo que hay que hacer Lo haré Excelente Conozco bien esta zona Cuando vea los restos de una gran criatura marina Estará en el lugar indicado Pero el profesor Rackham Dejó claro que deberá enfrentarse por su cuenta A cualquier animal que sea parte de esta prueba Entonces le deseo buena suerte Y aguardaré su regreso en la cámara de los mapas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es posible que el profesor Rackham acertase al tener fe en ti. Yo todavía tengo mis dudas. Como verás, Isidora no era lo que parecía. Solo espero que tú sí lo seas. En mis recuerdos encontrarás la respuesta a tus preguntas, sobre el poder que tendrás que proteger. Gracias, profesor Bacar. Le veré de vuelta en la cámara de los mapas. ¿Hola? ¿Isidora? ¿Isidora? Señor Morganac, yo... ¿Señor Morganac? San, me alegra verte aquí. Isidora no estaba en casa. Lo sé. Aunque su padre... Ah, Percival. ¿Qué ocurre? No solo le han despojado de su dolor, sino también de toda emoción. Todo está mucho peor de lo que pensaba. Niam tenía razón. Isidora no se detuvo. Acabo de enterarme de que ha estado usando esa magia en los alumnos. Hay que reunir a los demás. Necesito que vuelvas a tu sala común. ¿Entendido? ¿Pero qué ha hecho? Respire hondo. ¿Alumnos, Isidora? Todos sienten dolor. ¿Y por qué? Por vuestra arrogancia. Por esa obsesión con los secretos. Nadie volverá a sufrir. Nunca más. Ni mi padre. Ni mis alumnos. Nadie. Isidora... Baja tu varita. Profesor. Usted me enseñó a usar mi poder. No... A desperdiciarlo. Yo no te he enseñado esto. Es pelear. Y no te he enseñado... Y no tiro. ¡Lososos! Gracias. ¡Lososos! ¡Avada Kedavra! ¡Está viva! Las cavernas que hay bajo Hogwarts, donde luchó contra Isidora. ¿Es esa la ubicación del último almacén? Así es. No podíamos destruir las hebras de emoción que Isidora había robado a tantos, así que hicimos lo que pudimos para mantenerlas a salvo. Y comprendimos que, hasta poder destruirlas, la magia usada para crearlas era un peligro para los magos. Por eso nos convertimos en guardianes de un insondable secreto. Sabíamos que un día, alguien capaz de ver vestigios de magia antigua podría quedar seducido por su poder. Creamos las pruebas para guiar a esa persona hasta nosotros, para que demostrase ser digna del conocimiento que hemos mantenido oculto y la responsabilidad que conlleva. No he probado mi valía ya, profesor. Tengo que llegar a ese almacén antes que Ranrock. Así es, y lo hará. Pero el almacén está protegido con magia antigua muy poderosa. Para entrar, debe crear una varita especial con los cuatro artefactos que encontró sobre los pensaderos. El almacén está a salvo de Ranrock por ahora. Si, como sospecha, es capaz de usar el poder del otro almacén, me temo que podrá traspasar nuestras defensas. Entonces tengo que irme a crear esa varita. Quizás me ayude el señor olivander. ¿Otro olivander? No me sorprende. Como sin duda le dirá, esta varita puede usarse con un único propósito. Vuelva con la varita y abriremos el camino. Enviaré una lechuza a Ollivander. Mientras usted lo visita, hablaré con la profesora Weasley. ¿Profesora Weasley? Sí. Tal vez haya cometido un error de juicio al no informarle antes de las intenciones de Ranrock. Espero que no sea demasiado tarde. Si de verdad Ranrock está pensando en excavar bajo Hogwarts, necesitaremos toda la ayuda posible. Muy bien, profesor. Nos vemos pronto. Hola, señor olivander. Me preguntaba si podría ayudarme con un asunto. Sí. El profesor Fig me envió una lechuza para avisar de que vendrías. Fue un tanto críptico. Dijo que necesitabas una varita especial y que me proporcionarías los materiales. Sí, señor. Aquí los tengo. Cielos, es impresionante. Un diseño excepcional. Voy a ser sincero. Jamás había confeccionado una varita así. He reparado varitas rotas, claro. Pero esto es algo completamente diferente. No vas a dejar que me oxide, ¿eh? Creo que podré trabajar con lo que me has traído. Bueno, veré qué puedo hacer. No, 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 no. No, 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 no. Mi sospecha, como el profesor Fig insinuó en su carta, es que sirve a un único propósito. No. Dudo que le interese para otra cosa. Entiendo. Gracias, señor. Me temo que no hay nadie más. Me he asegurado de que tengamos privacidad. Ven, dejémonos de teatralidades. Teniendo en cuenta lo que sabes, Runrock, debes admitir que ahora tenemos intereses comunes. Nunca tendremos intereses comunes. ¿Vas a permitir que los duendes cojan lo que nos pertenece? El almacén definitivo pertenece a los magos. No cooperar en esto sería una gran estupidez. ¿Qué es eso que tienes ahí? ¿Esta visita repentina al fabricante de varitas tiene que ver con nuestra... ...búsqueda mutua? No sé de qué hablas. ¿Ese almacén es mi derecho natural? Charles Rookwood, no habría querido que te acercases a él. ¡Qué arrogante! A mi edad ya debería saber que con los críos no se puede razonar. Siempre digo que a un niño se le ve, pero no se le oye. Victor Rookwood ha muerto. Nos enfrentamos al salir de Ollivander con la varita de los guardianes. Tuve que defenderme. Por el corazón de Godric, ¿está usted bien? Sé que es muy capaz de defenderse, como ya he podido ver, pero... ...el mismísimo Rookwood... Destruyó muchas vidas y no se habría detenido. Me alegro de haber podido acabar con él. Tiene razón. No se hubiera detenido. Hizo lo que tenía que hacer. La comunidad mágica está en deuda con usted. Gracias por sus palabras, profesor. Podemos continuar. Bien, pues... Los guardianes esperan. Ha completado todas nuestras pruebas... ...y lo ha hecho en circunstancias que ni siquiera yo prevé. Ahora entiende por qué era necesario todo esto. El traslador, la cámara, el guardapelo, el libro, las pruebas. Para asegurar que nadie, con la capacidad que usted y yo compartimos, tomara la misma decisión que Sam, Miam, Charles y yo. Ahora que ha contemplado mi recuerdo, entiende lo que está en juego. No todo el mundo es lo que parece. Como sabe, la luz no existe sin sombra. Ni la sombra sin luz. Que se pueda eliminar la oscuridad no siempre significa que se deba hacer. Ni los más bien intencionados y competentes saben las consecuencias de manipular aquello que debería permanecer fuera de nuestro alcance. El contenido del almacén nunca debe ser liberado. Resista la tentación de destruirlo o controlarlo. La magia que tan cuidadosamente ha refinado, solo debe usarse para proteger el secreto que custodiamos. Tiene la varita. Sabrá cuándo utilizarla. Dejamos nuestro legado en sus manos. El almacén debe buscar por aquí. Espero que los encantamientos que protegen el castillo funcionen también en una incursión desde abajo. Temo que no pueda. Aunque si no lo saben, lo sabrán en el futuro, se lo aseguro. ¿Puedo hablar con la profesora Weasley? Sí. Espero que ella y los demás lleguen pronto. ¿Saben dónde está la puerta por la que entramos? ¡Malditos nubes! ¿Estará aquí Ramrock? ¡Vamos! ¡Vamos! Los duendes han evitado los encantamientos defensivos del castillo. Permídenme la sacia. Nos ocuparemos rápidamente de ellos. Lo lograrán. Hay que moverse. Estamos en toda la ciega. Van a ver esos animales, ¿quién? No podría ser más oca que una profesora Zeca. Compringo. No. 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 ¡Gracias! Podemos ir por ahí. ¡Vamos! 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 ¡Avorita! ¡Rapido! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Zen lleva siglos debajo del castillo. Y pensar todo el dolor que lo creo. Esto es por lo que Miriam, George, su amigo Lodgok y tantos otros murieron. Miriam creía que esta magia olvidada podía usarse para el bien, pero no conocía los riesgos. Ella no vio lo que le han mostrado los guardianes, lo que Isidora le mostró. Ahora debe usted guardar el poder que esto alberga. ¿Qué pretende hacer con ello? Mi plan es dejar el almacén, según está. Me alegro de oír eso. He estado pensando... ¿Qué pasa, profesor? He estado todo el año intentando mantener en secreto nuestro diario, incluso de la profesora Weasley. Ahora me pregunto si no hubiera debido confiar antes en ella y en los demás. Y mostrárselo. Los guardianes querían que este secreto se guardase para siempre. ¿Cuánto podrá contenerlo? Los guardianes tenían razón. Es demasiado peligroso utilizar esta magia. Es mi responsabilidad mantenerla a salvo. Lo entiendo. Pero cuente con mi ayuda. Haré lo que esté en mi mano para ayudar. ¿Qué arrogantes son los magos? Los duendes construyeron este almacén. Nos pertenece. Basta, Runrock. Nunca fue tuyo. Ya tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si se hubiese limitado a entregar el recipiente, nada de esto habría pasado. Bruja, ingenua y pánitosa. Parece que erais tal para cual. Ella tampoco sabía cuándo repetir. ¡Suscríbete! Ahora es uneven. ¿Está cubierta? ¡Suscríbete! Los Gunners no responderán de nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 Profesor... El mundo mágico no podría estar en manos más capaces... ¡Suscríbete al canal! El profesor Elías Arfig... Me atrevo a decir que era un profesor querido para muchos de ustedes... Y desde luego un compañero para todos nosotros... Afamado aventurero y buscador de conocimiento... Se labró una reputación... Lanzándose a lo desconocido... Olvidando con temeridad la discreción y la seguridad... Dándonos quizá una lección algo desafortunada a todos... Su devoción por la aventura... Solo era comparable a su dedicación... A Hogwarts... Y por supuesto... A su esposa... Mary... Eh... Miriam... A quien perdimos... Demasiado... Pronto... También... El profesor Figg... Representaba lo mejor de nosotros... Era tremendamente astuto... Poseía una mente... Magníficamente curiosa y... Era el más leal de los amigos... Pero quizá sea su destacable valentía... El motivo... Por el que siempre estaremos en deuda con él... De no ser por el profesor Figg... Bueno... Puedo decir sin dudar que de no ser por él... Muchos... No estaríamos hoy aquí ni tampoco Hogwarts... Quienes lo conocían bien... Estarán de acuerdo en que debemos honrarlo... Como solo Hogwarts... Sabe... Afrontando... Lo que nos espera... Con... Sabiduría... Ingenio... Justicia... Y valor... Por el profesor Figg... Por el profesor Figg... Por el profesor Figg. No me puedo creer que hayamos perdido a Fig. No lo conocía como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablase de él. Lo honró. Fig será muy bien recordado. Sebastián, hay algo que debes saber. Es sobre Victor Rookwood. Corre el rumor de que se enfrentó a ti delante de Ollivander. Se dice que tuvisteis una buena pelea. Los rumores son ciertos y así es, pero no es eso. Justo antes de que Rookwood atacara, musitó algo familiar. Lo mismo que oyó a Anne antes de que la maldijeran. A un niño se le ve, pero no se le oye. Espera, ¿qué estás diciendo? A Anne no la maldijo uno de los seguidores de Ranrock. Fue Rookwood, siempre ha sido él. No, no puede ser. Fueron los seguidores de Ranrock. Fueron ellos. La noche que maldijeron a Anne, ella solo vio duendes. Cuando Rookwood y Ranrock se aliaron, la hacienda de Isidora pasó a interesarle a ambos. Por eso Rookwood estaba ahí la noche que maldijeron a Anne. Trabajaba con Ranrock. Cuando vio a tu hermana... Bueno, no quería que nadie supiese... Así que la maldijo. Y nunca ha sido la misma. ¡Qué crueldad! Rookwood se merecía lo que le pasó. Gracias por contármelo. No fue un duende. Supongo que te debo una disculpa. Todo este tiempo he creído que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. Tengo mucho en lo que pensar. Hablamos pronto. Discúlpeme, señor, pero en cuanto a las estatuas de Demigais que he visto... ¿Quién eres? ¿Por qué lo preguntas? Le están causando una angustia terrible al señor Moon. ¡Ah! Bien. Esa era la idea. ¿Así que usted las creó? Yo... Sí, las hice yo. Fue un ardid para darle a ese patán de Moon una muestra del dolor que me causó hace años. ¡Tú eres quien las ha estado robando! Así es. Por petición del señor Moon. He recibido su lechuza con su papel para cartas. Ehm. Ehm. Ya. Me cuadra que Moon reclute estudiantes. Demasiado cobarde para hacerlo él mismo. No ha cambiado nada. Incluso cuando íbamos a la escuela era un matón cobarde. Me puso un apodo horrible que no repetiré. Estaba feliz cuando dejó la escuela y parecía que se había ido para siempre. Luego empecé a verlo por Hotsmith. Fue demasiado. Aunque me satisface que su destino haya sido convertirse en un humilde celador. El señor Moon hace mucho por la escuela. Y me ha enseñado mucho. Le aterrorizan esas estatuas. Ya. Deberías haberle visto la cara al aparecer ese Bogart. Fue graciosísimo. Fue entonces cuando supe qué debía hacer. Lo único que quería era no volver a encontrarme con él. Así que puse un Bogart en su camino para descubrir su mayor miedo. Luego creé las estatuas de Demigais para ponerlo en su lugar, por así decirlo. Las lunas son una referencia a su nombre. Funcionaron de perlas. Hasta que empezaste a retirarlas. Las estatuas son una forma de acoso. Y no es usted mejor que él. Tal vez sea hora de que los dos superen el pasado. Ay, no te falta razón. Si lo han aterrorizado, como dices, puede que haya aprendido la lección. Señor Moon, ya sé quién es el responsable de las estatuas de Demigais. Era Pierce Pemberton, un antiguo compañero suyo de la escuela, al que usted acosaba. ¡Oh, debí haberlo imaginado! ¡Coletitas Pierce! No creo que le guste que lo llamen así. Por supuesto que sí. Menuda melena llevaba. Siempre nos reíamos de él. Yo más que nadie. Qué hombre tan ingenioso. No tenía ni idea de que fuera tan retorcido. Tengo que felicitarlo. Las estatuas que quedan parecen menos aterradoras. Ahora que sé que las puso el viejo coletitas. Sigue recogiendo si quieres. En cuanto a mí, voy a hacer una visita a mi viejo amigo. Ya he vuelto de la cueva, Dick. Espléndido. Dick esperaba que le diese recuerdos a Tops. Siento decirte esto, Dick. Pero Tops ha fallecido. Parece que no logró evitar a las arañas. ¡Oh, cielos! Era lo que Dick temía. Solo, en esa cueva, tanto tiempo. Pobre Tops. Dick y Tops tenían un amo en común. Cuando éste murió, nos separaron. Dick siempre deseó que a Tops lo destinasen también a Hogwarts. Dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú. Dick extrañaba a su queridísimo amigo. Y brindará por él con el corazón apesadumbrado. Siento mucho lo de tu amigo, Dick. Gracias. Eres muy amable. Dick necesita tiempo para asimilarlo, si te parece bien. Profesora Weasley, ¿quería verme? Sí. No habíamos podido hablar desde... Sé lo unidos que estaban el profesor Figg y usted. Hogwarts no será lo mismo sin él. No, no lo será. Pero seguro que él querría que siguiéramos adelante. Y sé que descansa en paz, sabiendo que el futuro del mundo mágico está en manos de alguien como usted. Gracias, profesora. Ha tenido un año agitado, tanto dentro como fuera de Hogwarts. He oído muchos rumores. Ha montado en Grafford, se ha hecho amiga de un duende, ha rescatado hipogrifos... O que se ha congraciado con el club de cazadores sin cabeza. ¿Cómo ha...? Aunque no lo parezca, no es fácil tener secretos por aquí. Me alegro de que haya encontrado un buen amigo en el señor Shallow. No ha sido un año fácil para él. Tuvo suerte con usted. Gracias, profesora. Yo... No hay por qué darle más vueltas. De lo que sí quería hablar es de su guía de campo del mago. ¿Puedo verla? Por supuesto. ¿Qué opinas, profesora? Creo que ha sido un año ajetreado. Veo que ha progresado, pero todavía le falta bastante para completar la guía de campo. Por suerte, todavía tiene tiempo para preparar los timo. He de confesar que tuve un presentimiento con usted desde que irrumpió tarde en la ceremonia de selección. Me alegra saber que mi intuición era correcta y pensar que solo lleva un año con nosotros y ya va a examinarse del ostimo. Resulta cuando menos increíble. Gracias, profesora. Por todo. No tiene por qué dármelas. Estoy deseando ver qué hará durante el tiempo que esté con nosotros. Hola, Dick. ¿Querías hablar conmigo? En efecto. Dick ha pensado que tal vez quieras aprender a construir un corral de cría para poder criar animales. Me parece una muy buena idea. Rescatar y criar animales van de la mano. Los animales más jóvenes son especialmente vulnerables ante los furtivos. Criar animales aquí en la sala nos permitirá mantener a las crías a salvo. Entiendo. ¿Qué he de hacer? Primero hay que traer un par de animales a la sala. Un macho y una hembra. Dick sugiere rescatar Cestrals, ya que corren un gran riesgo ante los furtivos. Criaturas nobles, pero su relación con la muerte les da mala reputación. Los furtivos los codician por el pelo de su cola. He visto Cestrals antes, pero ¿dónde podría encontrar un par por aquí cerca? Dick ha visto unos Cestrals salvajes no muy lejos de los terrenos de Hogwarts. Luego tendrás que comprar un hechizo para el corral en tomos y pergaminos y reunir los materiales que necesitan. Cuando rescates a los Cestrals y tengas la hechicería, ven a buscar a Dick. He rescatado a los Cestrals y he traído la hechicería para el corral. Excelente. Ahora, para que los Cestrals críen, solo hay que soltarlos en el mismo vivero en el que se ha invocado el corral. Luego hay que usar el corral para iniciar el proceso. Ven a ver a Dick cuando todo esté a punto. Lo haré. Me pregunto dónde debería invocar el corral. Dick nunca se cansa de las sorpresas de Hogwarts. De la sala. Ahora tenemos el lugar perfecto para esos Cestrals. Hola, Dick. Te alegrará saber que ha nacido un pequeño Cestral. Es maravilloso tener más Cestrals en nuestro mundo. ¡Qué animales tan incomprendidos! Siento que ambos podamos ver a los Cestrals, Dick. Dick tiene el privilegio de ver tan majestuosos animales, pero a veces desearía no poder hacerlo. La culpa es de Dick. ¿Por qué es culpa tuya? Hace años, el amo de Dick le ordenó que lo ayudara a capturar un Fénix, el más único de todos los animales que el amo había visto en lo alto de un acantilado. El Fénix era el animal más hermoso que Dick había visto nunca. Dick le rogó al amo que lo dejara en paz. Cuando Dick dudó en subir al acantilado como se le había ordenado, tuvo que castigarse a sí mismo. Mientras Dick se castigaba a sí mismo, el amo se enfurecía cada vez más y en su frustración atacó a la majestuosa ave. Dick sospecha que el Fénix estaba protegiendo sus huevos cuando se abalanzó con miedo y furia. Antes de que Dick pudiera alcanzarlo, el amo cayó del acantilado. Dick se quedó en ese acantilado durante días penando antes de que Tops lo encontrara. A mí me parece que tu amo se llevó su merecido. Dick nunca ha querido que nadie salga herido. Ni el Fénix, ni Tops, ni siquiera el amo. Dick se pregunta a menudo qué fue de aquel Fénix. Dick se siente afortunado de estar ahora en Hogwarts ayudando a rescatar animales. Tal vez Dick pueda enmendar lo que pasó. Hola, la profesora Weasley dijo que tenías una idea. En efecto, Dick sabe que quieres aprender sobre todo tipo de animales. Y Dick ha oído recientemente rumores de un nido de Fénix en una montaña cercana. ¿Un nido de Fénix? Me pregunto si será del Fénix que mencionó Natty, el que busca en Harlow y la banda de furtivos. Dick no lo dudaría. Si Dick ha oído hablar de él, seguramente los malvados furtivos también. Lo que significa que podría estar en peligro. En ese caso, más vale que vaya a rescatarlo, ¿no? Eso cree Dick. Un animal tan majestuoso no debería caer en manos tan viles. Dick no sabe bien por qué, pero siente que salvar a un Fénix podría ayudar a enmendar lo sucedido con el anterior amo de Dick. Dick espera que puedas encontrar el Fénix y llevarlo a la sala, donde estará a salvo. ¿Has encontrado el Fénix? Sí, Dick, y lo rescaté de los furtivos. Lo tengo aquí a salvo. Increíble. Y bien, ¿a qué esperas? Dick está impaciente. ¡Hilos! ¡Qué preciosidad! Guárdalo contigo. La profesora Weasley y Dick han hecho bien en hablarte de la sala de los menesteres. Mira todo lo que has conseguido y cuantísimos animales has rescatado. Un Fénix está a salvo gracias a ti. No podría haberlo hecho sin tu ayuda, Dick. Gracias. Dick agradece esas palabras tan amables y se alegra de haber ayudado a alguien como tú. Ayudarte a hacer tanto bien a tantos animales le ha dado a Dick una sensación de paz que no sentía hace años. Dick siempre estará aquí cuando lo necesites. ¡Gracias! 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 Este año hemos visto a nuestros alumnos personificar la valentía de Godric Gryffindor. La lealtad de Helga Hufflepuff, la sabiduría de Robina Ravenclaw, la convicción de Salazar Slytherin. Así pues, la Copa de las Casas de este año es para... Disculpe, director, si me deja... El heroísmo de cierta persona durante el ataque a Hogwarts, por no mencionar el excelente rendimiento que ha demostrado, y en su primer año aquí, nada menos. Bueno, sería razonable considerar que merecen, digamos... Cien puntos para su casa. ¿No le parece? Ah, sí. Gracias, profesora Weasley. Supongo que ya tenemos ganado. Chau, Friends! ¡Hmmm,ahlen, moderna! ¡Itál es Annie! ¡Hmmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!